Ahí está el trofeo de KSL temporada 4, que hermoso gente, que bonito, que bonito, damas y caballeros Y ahí están los dos jugadores, ninguno está sonriendo, los dos tienen la cara de luto porque están nerviosísimos De hecho gente, yo también estoy muy pero muy muy nervioso gente porque se viene la gran final de la temporada 4 De la Korean Starcraft League, Rain vs. Light El primer mapa es Matchpoint, esto es el mejor de 7, es decir el primero en ganar 4 partidas Se corona como campeón de la temporada 4 de KSL Recordemos que Rain fue el que ganó la temporada 3 de KSL, así que es el actual campeón, el actual defensor del título de KSL Vamos a ver cómo le va a ir a Light en esta ocasión, vamos a ver si logra destronar a Rain o si Rain logra mantener el título Pero es un Protoss vs. Terran y vamos a ver qué tal gente porque esto se ve bastante impresionante, bastante bueno gente, bastante prometedor Ahí está la audiencia gente, ahí está todo, parece que vamos a tener una pequeña cinemática de intro De nuevo esta cinemática tal como lo hemos visto en todo KSL, solamente en la segunda semifinal tenía audio Miren Light, miren qué bonito que sale todo, miren ese Rubik Cube, súper horriblemente feo, ahí está Rain y sin colores más encima Ahí se enfrentan, se miran fijamente, ahí está el cubo Rubik un poco más simétrico y ahí está la gran final, Rain vs. Light Damas y cayeros, qué emocionante, Rain vs. Light y se viene la primera partida, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer que hayamos llegado Ya estamos en la gran final de la Korean Star Cup League, no me lo puedo creer, ya estamos en diciembre prácticamente Bueno, vamos a presentar a otros jugadores jugando arriba en la parte superior derecha de la pantalla con el Protoss de color rojo Tenemos al actual campeón de KSL, nada más y nada menos que el Gran Rain, ahí lo tienen en pantalla gente Actual campeón, el que defiende el título, Rain Y aquí abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla jugando con el Terran de color azul Tenemos nada más y nada menos que al Gran Light, el cual ha llegado bastante holgadamente, no ha sufrido mucho Fue un 3-1, 4-1 si mal no recuerdo, 4-2 en la semifinal, Nira Light, miren qué bonita el Light Fight, tiene el apoyo a Light ahí en la gran final Y encima música Terran, no puede ser, esto es un desastre para el pobre Rain, ya pasó, no, no puede ser, Rain Ya empezó perdiendo con esos carteles gente y con esa música Terran Se ve bastante difícil la cosa para el pobre Rain, pero vamos a ver si logra reponerse contra este golpe anímico La verdad, no tengo la menor idea si en Brood War, en una partida, los dos escuchan la misma música Probablemente escuchan músicas distintas, ¿cierto? Lo más probable es que sea distinta, claro Él debe estar escuchando la música Terran Light en este momento y Rain debe estar conformándose con la música Protoss Es lo que hay, Rain empieza a movilizar inmediatamente una sonda, empieza a escautear la base Debe estar nervioso, gente, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, realmente estoy demasiado nervioso, esto me emociona muchísimo Empieza a colocar por aquí su Supply Depot del jugador Light, se viene la sonda Vamos a ver si le quita el Vespeno, le quita el Vespeno la sonda de Rain, no me lo puedo creer Qué movimiento más osado de parte de Rain, quitarle al Vespeno a Light Sabemos que el matchup de Protoss contra Terran es bastante intenso En lo cual a Vespeno se refiere, ya que el Terran por lo general va a Mech Y claro, sacar una fábrica ya te pide 100 de Vespeno Y claro, si te retrasan el único Vespeno que tienes en tu principal como Terran Te retrasa bastante, te retrasa bastante en contra de Protoss Así que muy bueno el movimiento ahí por parte de Rain, limita el Vespeno de Light Lo cual lo va a retrasar un poco si decidí a ir a Mech Que es lo ideal, realmente lo ideal contra Protoss 6 y Terran Mech Mientras tanto, ojito con Rain, con esos 400 de APM y crea su sonda como todo un Pro Light Mientras tanto empieza a movilizar sus VCE para que la sonda no le mate al que está construyendo la barraca Que está completamente expuesto mientras coloca la barraca Ojito que esta también retrasó un poquito a Rain, son 100 de minerales que Rain se retrasó al intentar construir esa... Bueno, al construir de hecho esa refinería, ese asimilador Protoss Mientras tanto continúa correteando por aquí la sonda, distrayendo un poquito al APM de Light Ojito que Light de momento no están destinando ni siquiera a un solo VCE a atacar la refinería Para hacer perder el asimilador, para bajarle un poquito los escudos Mientras tanto sale el primer Marine de la partida para eliminarlo Vamos a ver que va a hacer con ese VCE que están mandando por ahí Probablemente va a ser un simple scout a la base de Rain De momento Rain no está sacando su propio Vespeno, ojito que claro, se retrasó muchísimo Y le pone más encima un pilón en la línea de minerales Dios, esto se está andando pero con todo, con todo ¿Cómo se nota que en la gran final? Aquí es donde empiezan a sacarse todos los trucos de la manga Aquí es cuando cuenta absolutamente todo Se viene a tomar su expansión el jugador Rain Y además saca un Zellot para quizás interceptar ese scout de parte del jugador Light O mandarlo a atacar ¿Por qué no? La base de Light en estos momentos Veo que se va a expandir primero el jugador Terra No tiene muchas chances de sacar el Vespeno Primero ahí sacó su asimilador al jugador Rain Quizás un poquito más tarde de lo normal Pero aún así muy grande el impacto que tuvo en la partida Gente, miren, todavía no muere Está destinando 4 VCEs a eliminar el asimilador Claro que va a caer muy rápido ese asimilador Pero aún así esos 4 VCEs están perdiendo mucho tiempo de minar Gente, mucho, mucho tiempo de minar Si viene por aquí el Zellot de parte del jugador Rain Vamos a ver qué va a lograr en contra de Light Llegan aquí los dos marines, van a intentar quitarlo, van a intentar matarle el VCE que está construyendo El búnker probablemente La expansión sería otro retraso muy significativo Pero ya hay 4 marines gente y con 4 marines ese Zellot no va a poder lidiar con tanto fuego Y simplemente decide retirarse junto con la sonda Ahora recién el jugador Light está empezando a tomar su refinería Lo cual está bastante bien y con eso ya va a poder establecerse un poquito más Y empezar a sacar su fábrica Abrir con Mech Terran en contra de Rain Lo cual es, claro, el meta y de hecho lo que tiene que hacer el jugador Terran Ir con Bion en contra de Protoss es bastante complejo En especial en una instancia como la gran final de la KSL Llega por aquí el VCE de parte de Light Empieza a cautear absolutamente todo Ojito con esa sonda ahí que tiene unas intenciones bastante malévolas Cerca de la base en la tercera, diría yo, del jugador Light Si, de hecho, es la tercera, o sea, cualquier otra tercera que intente tomar va a ser un desastre Tiene que tomar esa tercera sin vespeno, probablemente el jugador Light Y empieza a salir al 4 minuto y medio la primera fábrica de la partida de parte del jugador Light Retrocede mientras tanto al VCE, sufre un poquito de daño por aquí y por allá 5 de daño, probablemente le pega una sonda Y se viene la carga de singularidad para el Otrabus del jugador Light De momento, momentos de distensión en la partida, no pasa absolutamente nada Todo se tranquilizó, doble fábrica de parte del jugador Light Esto va a ser una apertura bastante agresiva en contra del jugador Protoss Probablemente para vengarse de lo del Vespeno va a empezar a sacar Ahí vamos a ver lo que va a empezar a sacar Porque está sacando un segundo Vespeno Muy rápido también Lo cual podría decirnos que quizá intente ir por tanques de asedio Pero claro, lo más probable es que empiece a sacar una cantidad rápida de Vultures Que una de las dos factories, probablemente la primera sea para construir el Machine Shop inmediatamente A ver si lo logra, si exactamente, empieza a construir inmediatamente el Machine Shop Y ya de la otra, para no perder tanto tiempo, empieza a sacar Vultures A menos se termine, doble producción de Vultures, llena el mapa de mines Y con eso va a estar bastante más estabilizada la partida Vamos a ver si destina unos cuantos VCEs por aquí a reparar el Bunker Porque se empieza a lanzar quizás un Dragoon con un Ceroth ojido Que hay muchos, son 4 marines y el Ceroth pasa de largo Perdió simplemente los escudos, retrocede el Dragoon que también perdió los escudos Muy bien, se metió el Ceroth y va a ver inmediatamente la doble fábrica Cancela algo por ahí, creo que eran 2, no tengo la menor idea que había ahí gente No lo habíamos visto lo que había ahí Quizás eran 2 Supply, probablemente eran 2 Supply Depot Porque en estos momentos Light está con bloqueo de suministros Quizás esto fue un juego mental, o sea, no me imagino que rayos Porque ahora está volviendo a poner los Supply, los Depósitos de Suministros en la parte de abajo Y los canceló en la cara de Rain Lo cual quiere decir que quizás le haya querido mostrar a Rain un intento de... No tengo la menor idea realmente Quizás le haya querido mostrar un intento de doble Starport A lo mejor No tengo la menor idea porque habrá cancelado eso tan de repente Quizás el pánico de ver el Ceroth que se le metió a la base No tengo la menor idea gente Pero eso fue un movimiento bastante osado de parte del jugador Terran Ya hay 3 Dragoons en la parte del Bunker Estos Dragoons no van a lograr matar ese tanque de asedio porque está debajo de la barraca Así que de momento lo único que voy a hacer es esperar a que la mejora del asedio de los tanques esté completamente lista Y vamos a ver qué va a pasar Hay 5 ya Dragoons en la base del jugador Light Van a matarle por ahí un PC No, la verdad es que toman 6 tiros de matarle Ojito que se viene Observatorio y se viene Robotics Support Bay Probablemente vayamos a ver Revers y Drop the Revers de parte del jugador Proto Eso es bastante fuerte en contra de Terran En especial si logra eliminarle una gran cantidad de... Ojito, ojito, a la base de caveres que van a empezar a balanzarse por aquí Lo que son los Dragoons Intentan eliminar los Bunkers, lo matan, no muere ningún Dragoon Muere solamente el Ceroth Pero matar a un Bunker realmente no es mucho De hecho es bastante poquillo Yo pensé que se iban a adelantar incluso un poquito más E iban a matar un tanque de asedio Quizás eso habría sido bastante bueno Habría sido un golpe bastante duro a la economía de Light Que ya está ligeramente retrasada por lo del despeño al principio de la partida Pero realmente al final no lograron absolutamente nada Muy bien también de parte de Reign impidiendo que le maten algo Porque claro, perder ese... Ese celoth al principio de la partida... Como lo acabamos de ver De hecho ese celo que acabamos de perder no es tanto Si hubiera perdido un Dragoon habría sido una pérdida bastante gruesa Porque perder un Dragoon por un Bunker no vale la pena ni por ese caso Pero realmente no ha perdido absolutamente nada Se bien está tal cual plataforma de apoyo robótico Para la drops de Revers De parte del jugador Reign Del actual campeón de KSL Esperemos que sean unos buenos drops Pero regularmente lo que pasa En especial en este nivel competitivo Es que los jugadores ya saben exactamente el timing En el que tienen que empezar a movilizar sus BCE Para que se buquee el escarabajo Así que es muy difícil que conecten los escarabajos Con líneas de minerales completas Como ya lo hemos visto pasar Es bastante difícil que ocurra Por lo general tiene que estar muy poco atento El que recibe el drop Para que conecten los escarabajos Pero ahora sí vamos a ver qué tal Porque se viene el transbordador Está completamente listo Hay un buitre por ahí escauteando el mapa Todo parece indicar que el jugador Light Decide ir primero por tecnología de tanque de AC De hecho es doble Machine Shop Lo cual quiere decir que va a ser una producción de doble tanque De asedio Lo cual es muy peligroso para el jugador Porque de hecho es muy muy peligroso En especial si está yendo por Es más Dragoons Claro, van a reventar esos Dragoons De una manera bastante bestial Se viene Ciudadela de Adun Probablemente para la velocidad de movimiento de los celos También archivos templarios Se viene Science Facility Para esos Science Vizels Los EMP excelentes Los Defense Matrix también Bastante buenos con esos Science Vizels Y nada, de momento el ejército terreno empieza a avanzar Empieza a salir de la mapa De la base, mejor dicho Sale la primera River Y vamos a ver un drop en cualquier momento Se asedian en el High Ground Muy bien de parte de Light Tomando la mayor cantidad de mapa Que le es posible La verdad es que con el asedio Va a tener un gran control de mapa Gente Se vienen añadiendo más Tres fábricas más De parte del jugador Light Va a tener un macro bastante preciso Añadir tres fábricas más Quiere decir un macro bastante preciso O sea, quiere decir que sabe exactamente El número de fábricas que va a tener No está añadiendo de casualidad Unas poquitas más O está añadiendo un número random No, es un número bastante preciso Y ojito que se viene el drop De parte del jugador Light Perdón, de Rain En contra de esta línea de minerales Vamos a ver cómo le va a ir Porque Light está atento No está atento No está atento Ahora sí está atento Empiezan a llegar un par de BCS por acá Y cae la River ¿Cuántas kills se va a alcanzar a llevar? Ocho kills De un solo escarabajazo Vamos a ver si logra llevarse más O no Ocho kills de momento Le hacen focus por ahí Los tanques de asillo Pero hay dos Dragoons No alcanza a dropear más Creo O creo que sí dropeo Pero esos son ocho kills Es bastante En especial en estos momentos De la partida Gente, cae por aquí otra de River Tiene nueve kills Diez De momento no están encontrando Escarabajazos muy potentes Ni mucho menos Pero por acá sí viene otro ataque Nada más se caer con tanques de asedio Hay tres Perdón, contra Gunza Hay tres tanques de asedio En una posición bastante incómoda Para Rain Así que decide simplemente Retroceder No perseverar en ese ataque Retrocede la River Vamos a ver O sea, el transportador Vamos a ver si se posiciona En otra línea de minerales Y sigue molestando O no la economía del jugador Terran Porque esos escarabajazos De momento están doliendo bastante Le encuentran por aquí Un intento de tomar Cuarta al jugador Light Ya está tomando Su propia cuarta Rain En la parte de abajo del mapa Estos están recesionando Un juego macro Muy rápidamente O sea, en minutos 10 Ya con cuatro bases Y el Terran Y mira de tomar Su propia cuarta base Es bastante Gente, ahí está tomando La quinta Y empieza a añadir barraca Ah, se le eliminaron La barraca, claro Por eso no puede añadir más Fábrica Le eliminaron la barraca Al jugador Light Los Dragoons Claro, los mismos Dragoons Que estaban viniendo En la parte superior A la tercera Siguen merodeando por aquí Los Dragoons A ver si es que pueden encontrar algo A ver si es que se encuentran Un Science Beasel Por ahí escondido Le encuentran por ahí El Observer a Rain Se lo van a matar inmediatamente Hay Goliath Hay de todo, gente No decidió ir Rain O sea, perdón Light en esta partida Por muchos buitres Como yo esperaba Para llenar el mapa de minas Y limitar un poquito la Uy, ojito Que la eliminaron De un solo golpe Esa Va a conectar al escarabajo No, probablemente sea buiado Sí Le eliminaron muy rápido A esa river, gente Se la eliminaron rapidísimo Esa es la gran ventaja De defender con tanta Que es la serie Que apenas baja la river Va a ser al respecto Pero se viene un drop Bastante sustancial por acá Porque se vienen tres Rivers y se viene un ataque Con todo por parte del jugador Rain 133 suministros contra 115 Empiezan a caer unos cuantos ceros De encima de los tanques de asedio Cae uno Pero hay dos que están asediados En una situación muy incómoda Y estos dragón Se van a demorar una eternidad En llegar Las rivers también empiezan a caer Todavía siguen vivos Los dos tanques de asedio Que son el blanco prioritario Para el ejército de Rain El drop no funcionó Queda vivo De momento Un solo ceros Es rápidamente eliminado Y hasta ahí no me ha llegado Así que va a ver Ahora, ¿Qué pasó con este drop? Interrumpió mucho el minado Interrumpió la creación De la cuarta base Ese centro de mando De momento no se está construyendo Y muy bien de parte Del jugador Rain Añadiendo más y más gates Para un macro Bastante sólido Para empezar a sacar unidades Y no parar en toda la partida Ya con estas cuatro bases Que tiene Una base más Y ya va a estar en el tope máximo De bases Que podría supuestamente Adquirir según la 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 Topografía Por así decirlo Del mapa Ya después si quiere tomar una Va a tener que robársela Al jugador Light Si quiere tomar una Una sexta base En estos momentos Light Pero bueno Viene por aquí un dragón Encuentra una gran cantidad De soldas por acá Le matan unas dos o tres Y no creo que vaya a encontrar Mucho más Porque ahora hay un Un cañón de fotones Van a encontrarle una más De hecho Y hasta ahí no más va a llegar todo Creo que No sé cuántas veces Habrá alcanzado a eliminar Pero ahora está empezando A añadir más Y más fábricas El jugador Rain Para claro El macro gente El macro es lo que gana partidas El macro es lo que da la victoria En este tipo de juegos gente Y estoy muy contento Que nos hayamos ido a un macro game En la primera partida Ya está completamente lista La cuarta base Del jugador Light La va a empezar a movilizar En cuestión de nada Hay un pilón bloqueando El posicionamiento de la cuarta En la parte de arriba Así que también De todas maneras Es otro retraso más Damas y caballeros Otro retraso más Otro retraso más gente Ahora sí se vienen Los vultures Empiezan a llenar de minas Por ahí Pero ya a estas alturas Hay observer gente Y están viendo gente Lo que está haciendo En estos momentos El jugador Light El farolas gente El buen farolas No sé si habrá conectado A esa mina o no Hay unos cuantos celos Por aquí en mantener posición Se viene un drop Un triple drop De nuevo De parte del jugador Rain Esta vez con velocidad De movimiento Para las rivers Y es que te quedan A detectarle inmediatamente La quinta base Al jugador proto Se la van a encontrar Por aquí Le van a matar La sonda inmediatamente Y vamos a ver Si logran cancelarle Esta quinta Simplemente se devuelven A eliminar el pilón Porque claro No puede plantar Su propia cuarta El jugador Light Si no elimina ese pilón Así que vamos a ver Qué va a pasar a continuación De momento se empieza A movilizar el gran ejército Terran Son 141 de suministro Contra 142 Tiene una gran ventaja De suministro En estos momentos Del jugador Rain Pero en estos momentos De la partida No creo que se venga Algún tipo de pelea directa Así que empiezan A drogarse por aquí Un gran ejército Pero otros conectan Un escarabajazo Bastante interesante Por ahí De parte del jugador Light Vamos a ver Cómo va a estar el micro Porque hay dos Rivers En estos momentos No creo que destinen Las dos Rivers A simplemente morirse Murieron los Zelloth Quedan ahí los Dragoons Vamos a ver si se viene Otro, otro por acá Hay mina gente Ojito con las minas Que van a conectar Conecta una No sé si la otra Va a conectar o no Ojito que conecta con el Zelloth Va a morir inmediatamente Lo que es el transportador Y ese uff El escarabajo se alcanza A buggear 5 kills para esa River No mucho realmente No sé si habrá No sé si habrá La verdad No sé cuántas kills Se llevó En la línea de minerales De la natural No sé cuántas kills Se habrá llevado Lamentablemente No sé cuántas kills Se habrá llevado Se vio bastante potente El drop al principio Al principio explotaron Muchas veces Sí, yo creo que Se llevó mucho en la natural Pero aún así Ya Rain está 200-200 Ojito que lentito Pero seguro Este Vulture Va a eliminar El pilón ahí Y se viene Un gran ejército Protoss A punto de colapsar En contra de Light Son 50 de suministro De diferencia Y encima le cae Damas y caballeros Una prisión de Stasis Impresionante Elimina rápidamente Lo que son las minas Y podíamos ver el GG En cualquier momento Gente porque empieza A colapsar el ejército Protoss Creo que cayó Ni en pi por ahí No estoy en mi segundo No, por supuesto Que no está todavía En presión de Stasis Están eliminando Absolutamente todo El ejército 128 contra 185 De suministro Atentos con la macro Apenas a desconger eso Va a morir absolutamente todo Y a estos Estos tanques vacíos No significan absolutamente nada Y es GG Victoria para el jugador Rain 1 a 0 La serie de momento A favor del actual Campeón de la Korean Starcraft League Tremenda victoria Por parte del jugador Rain Así que de todas maneras Vamos a ver Qué tal está la resolución De Light En estos momentos Porque se viene La segunda partida De esta gran final De KSL temporada 4 En blockchain Vamos a ver Qué tal le va a ir a Light Está concentradísimo Ahí Los dos jugadores Están bastante concentrados Light ahí Calentando un poquito Los dedos Para la partida Ninguno de los dos Sonríe Ninguno de los dos Tiene la más mínima expresión Cómo se notan Los nervios Por parte de ambos Jugadores están Bastante Concentrados Este es el todo Por el todo Gente Es que tal Como lo decía Light En la entrevista Es Si ganas Eres el héroe Y si no Hasta ahí no me llega Gente Nadie te va a recordar Si no ganas Todos recuerdan al campeón No al segundo lugar En especial en un deporte Competitivo Como es Starcraft Donde es Uno contra uno Ahí está Light Qué feo Hace Rubikyu Realmente no tiene Mucha gracia Y ahí está El actual campeón Rain Miren cómo se miran Esas miradas de odio Diciendo Yo voy a ganar Pero ahí está Vamos a caballeros La gran final De KSL Rain Versus Light Nos vamos al segundo mapa Mapa bastante feillo Pero es un mapa De KSL Un mapa obligatorio Y claro No podía faltar La gran final Así que vamos a presentar A nuestros jugadores Inmediatamente Jugando en la esquina Superior derecha De la pantalla Con el protos De color rojo El actual campeón De KSL Uno a cero Arriba de Light En esta serie De gran final Tenemos nada más Y nada menos Que al gran Rain Ahí lo tienen en pantalla Gente Y del otro lado Del mapa Jugando con el Terran de color azul En la esquina superior Izquierda de la pantalla Cero a uno Por debajo de Rain Tenemos a Light El contendor ahí A arrebatarle El título Rain De campeón De la Korean Starcast League Vamos a ver Cómo le va a ir Al buen Light La verdad es que Como que se ganó Un poquito de simpatía Con la entrevista Al ser honesto Con que antes No se había preparado Y todo eso Y que ahora Estaba dando el todo Por el todo Hasta me emocioné Un poquito Debo decir En esta serie Como que me emocioné Así que vamos a ver Qué va a pasar luego La verdad es que No varía mucho Respecto de la partida anterior No varía mucho Respecto de la partida anterior Realmente el mapa El matchup De protos Versus Terran No varía Prácticamente nada Varía muy poco Salvo que intenten Hacer un chiste Pero claro Esta es la gran final Y de momento La cosa no está para nadie O sea cualquiera Podría ganar de momento No se ha visto Ningún tipo de ventaja Suprema Rain tuvo sus momentos En la partida anterior No fueron unos drops Que digamos Magníficos Fueron buenos Hicieron el daño Que tenían que hacer Pero no fue nada Sobrado Ojo Esa sonda De parte de Rain Se ve bastante Sospechosa Se ve bastante Interesante Quizás Quiera tomar Una expansión Rápida O simplemente Está scauteando Normalmente No pasa Absolutamente Nada Ojo Que el jugador Light De momento Está abriendo Con una barraca El matchup Tal como le decía De Protoss Contra Terran No es como que varíe mucho Terran va a ir por Make Protoss va a ir por Bueno Protoss tiene un poquito Más de opciones Por aquí Porque el jugador Protoss puede ir No solamente Por el clásico Dragon Zelloth Con unas cuantas Tormentas Sionicas Y por ahí también Árbitros Sino que también Puede hacer una transición A Carrier Y eso es algo Que se ve Bastante En este mapa Sobre todo La transición a Carrier En este mapa Es pero letal Para los jugadores Terran Llega muy rápido Llega de una manera Muy inesperada Así que vamos a ver Cómo le va a ir A Light Para Si es que Claro Si es que Rain Decide hacer la transición A Carrier Y Y claro Y se le complica La cosa Al jugador Terran Si es que se le complica Mucho la cosa Vamos a ver Si es así O no En esta partida De momento Los scouts Se encuentran por ahí En la esquina inferior Del mapa Ambos se devuelven Simplemente Cada uno a sus bases Cada uno a seguir Scauteando Mejor dicho Rain Con su sonda Va a llegar ahora mismo A la base de Light Salen un celo Por parte del jugador Rain Moon Marine Está a punto de salir Ya por parte de Light Si es que no Ya está listo Probablemente vaya a ahuyentar O matar a la sonda Se sonda Se sonda Creo que ya murió De hecho Ah no Logro de salvarse La sonda Pero Como está la sonda Está bastante baja De HP Uy ojito Que está un hit De morir Pero sobrevive Y va a alcanzar A colarse Igual a la base Del Terran Vamos a ver Que hace Si se escapa O no Porque ya la escouteó No creo que haya mucho Que escoutear realmente Vio el Marine Vio una sola barraca Debe estar Más o menos Consciente De lo que se espera Al mismo tiempo De todas maneras Está mandando un celo De otra vez del mapa Para llegar A ver si es que puede Interrumpir algo Hay dos Marines Y se viene probablemente Un bunker De parte del jugador light Ahí está Empieza a construir El bunker inmediatamente Saca de ahí Al BCE Ojito que hay apenas Dos Marines Se viene incluso Un segundo celo Vamos a ver Cómo está el DPS Y el micro De parte del jugador light Hay tres Marines De momento Lo hace focus Al Al BCE Pero el BCE Tanquea mucho daño Muy bien Recibe dos hits Por Marine Y se larga De ahí el Marine Inmediatamente Muy bueno el micro De parte del jugador light Pero están muy tocados De esos Marines Vamos a ver Qué va a hacer Al respecto Rain con ese celo Que está mandando A través del map Para ver si va a matar Rápido a esos Marines O simplemente Si lo va a devolver O si lo mete Si lo cuela A la base principal De light O no Porque empieza a llegar Aquí el celo De parte del jugador light De rain mejor dicho Y nada Los dos Marines Que están heridos Están en la parte de atrás Mata al BCE Hay cinco Marines En este momento Va a alcanzar a matar A uno Y va a morir el celo En términos económicos En ese trade fue igual Pero en el trade anterior Perdió un celo Por absolutamente nada Así que son Doscientos de minerales Cien de minerales De ventaja En estos momentos Para el jugador light Con ese trade Superioridad Ojito que creo Que está colocando Un proxy arriba Rain O no Creo que está colocando Un proxy Ese cuadrado de la sonda Es demasiado grande Creo que hay un proxy arriba No tengo la Creo que sí Ahí lo vamos a ver No Simplemente es la sonda No está colocando Ningún tipo de proxy Ya me estaba asustando Le dije No puede ser Pero aún así Se ve grande El cuadrado de la sonda Quizás si esté colocando Un proxy o no Porque no se alcanza A ver por el banner De arriba Que dice light versus rain Pero a lo mejor sí Porque ese cuadrado Es demasiado grande Ah no Solamente la sonda Ah solamente la sonda Ojito Solamente la sonda Sí ese cuadrado rojo Me pareció un poquito Excesivo El tamaño Pero sí Ahora solamente la sonda No estaba colocando Ningún tipo de pilón Menos mal De todas maneras Gente Mira porque no estamos Haciendo ese tipo De jugadas En la segunda partida De hecho De la gran final Sí Un scout por aquí De parte del jugador Rain De light Mejor dicho Es eliminado Por los dragones de rain Y ojito Que se viene starport Bastante rápido De parte de Light Del jugador Terran Se podría venir Un drop de Un drop de buitres En contra del jugador Protoss Vamos a ver Cuál va a ser La decisión Del Terran Porque de momento Ese starport Quiebra un poquito La armonía Que vimos en la partida Anterior Del clásico El clásico meta De protoss Contra Terran La partida anterior Fue lo más estándar Que hay Lo más estándar Del mundo De hecho Pero ahora hay una Pequeña variación Con ese starport Vamos a ver Que quiere conseguir En estos momentos El jugador light Se ve por aquí Un pilón Está cauteando Absolutamente todo Creo que vio la robótica Con ese Ay se viene Control Tower Ojito Que si podrían ser Potencialmente drops De parte de El jugador light Ciudad de la Dome Bastante rápida También de parte de Rain Vamos a ver Que tal le va Porque de momento Está simplemente Acediendo el bunker Y no pasa nada Momentos de calma Temprano En la partida Academia lista Empieza a sacar Sus compas de station Para tener visión Del mapa Para que sus drops Lleguen de una manera Más segura Vamos a ver Que tal le va a ir Con esos drops De todas maneras Se empiezan a llegar Por aquí unos cuantos Ojito que era serio De los tanques Lo que hay en un tanque De aseo En el highman Empieza a hacer Llover Sus ataques En contra de los dragones Los dragones De momento retroceden Se repara Completamente el bunker Y nada Hasta ahí no va a llegar Llega la acción De parte del jugador Rain Se vienen archivos Templarios De parte del jugador Protoss Ojito que esto es Una inversión Bastante pesada En cuanto a Vespeno Muy temprano En la partida Como para no Como para ignorarlo De hecho Cae por ahí Un scan Preciso De parte de Light Y le ve Los archivos templarios Esto ya no es Ninguna sorpresa Para el jugador Terran Vamos a ver Cómo va a reaccionar Al respecto Vamos a ver Que va a intentar Sacar De ese Starport Que ya tiene Control Tower Y ahí se viene El drop Ahí se viene El primer drop Damas y caballeros De parte del jugador Light Vamos a ver Que tiene Probablemente Cuatro buitres O quizás Un par de tanques De acción Incluso podría tener No sé si lo estará viendo En estos momentos Con ese dragón Probablemente Si lo va a ver Igual Así que simplemente Va a devolverse Con el drop Por la parte de abajo Ahora lo va a ver No, no lo está viendo Definitivamente No lo está viendo Con ese pinón Vamos a ver Que tal el drop Gente Si por acá Se vienen los buitres Damas y caballeros Son dos buitres Probablemente Lo otro que había ahí Adentro Es un tanque de asedio Llegan dos buitres Por acá Empiezan a matar sondas Esta mayor cantidad De zona posible Le bloquean ahí El paso rápidamente Y los buitres Están a punto de caer Damas y caballeros No creo que tengan Mucho más Esos buitres Gente Simplemente Se llevaron Una sola sonda Y fueron eliminados Un trade bastante favorable Para el jugador Protoss Si, todo muy 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 Favorable de momento Para el Protoss Se viene Armory De parte del jugador Terra Y un par más De fábricas Una sonda por ahí De momento No hay ni planes Tercera Creo Creo que esa sonda Quizás podría ser Destinada a una tercera Así que se viene Stargate inmediatamente Por parte del jugador Light Perdón Rain Vamos a ver si Ahí está Archivos templarios Me interesa saber Un poquito Qué va a hacer Con los archivos O sea, perdón Es tribunal árbitro Era lo que vimos recién Me interesa saber Qué va a hacer Con los archivos templarios Eso me interesa bastante Qué va a hacer Con esos archivos Templarios Quizás no saque nada Porque se los cautearon Muy rápidamente Esos archivos templarios De todas maneras Se prepara un drol De parte del jugador Terra Empiezan a movilizarse Unos cuantos mitres Para escautear Para ver algún posicionamiento De una tercera base Una potencial tercera base De parte del jugador Light Mientras De parte de Rain Mejor dicho Mientras empieza A limpiar por ahí Esos obstáculos Destruibles Que están en el mapa Que le impiden Claro Movilizarse A tomar una tercera Le impiden movilizarse Por el camino rápido A tomar una tercera De hecho Creo que se viene Forja De parte de Rain Y ya empieza A construirse El primer árbitro De la partida Se posiciona Un drop Bastante Preciso Debo decir De parte del jugador Light No fue para nada Random eso Hay una Hay una arma Por ahí Están eliminando Los observers Muy bien De parte de Light Bastante diligente Limpiándole la visión A Rain Y aquí se viene El drop Así que ayer Tropean dos Vulturs Estos dos Vulturs Van a ser rápidamente Interceptados por este dragón Intentan hacer un poquito De bodyblock No matan absolutamente A ninguno Quedan bastante Bajos de HP Van a alcanzar A matar una sonda Antes de plantar Una mina Por ahí La mina está en el high ground Así que es bastante Difícil para los dragóns Limpiar esas minas Creo que conectó Si conectó Una de las minas Pero aquí Rápidamente Light intercepta Los dos Vulturs Y ya con eso Hasta ahí no más Llega la gente De la incursión De parte del jugador Terran Así vienen un par más De depósitos de suministros Por ahí Hay cuatro fábricas Cinco fábricas De parte del jugador Light Así que ya tiene Una producción bastante pesada Ambos jugadores Están a dos bases Creo que ya es momento Para que el jugador Proto se empiece A tomar una tercera Porque claro Su economía Es un poquito más endeble Por así decirlo Que la del jugador Terran Necesita estar Por lo menos Una base por delante Todo el tiempo Así que ahí empieza A tomar la tercera base El jugador Rain Mientras tanto Continúa tratando De tener un poco De visión En la base Terran Con ese observer Por ahí Pero hay una gran cantidad De tanques de aseo Y de momento No ha sufrió Ninguna pérdida económica El jugador Light Así que estamos viendo Un macro un poquito Más limpio De su parte Y claro También recordemos Que en la partida anterior Le robaron el despeno Inmediatamente Así que eso significó Un retraso también Considerable De parte del ejército Terran Así que esta partida Que vemos un macro Un poquito más limpio Vemos que están bastante Más cerrados Los suministros O sea 117 contra 104 En la partida anterior Ya estábamos como Con 50 de suministros De diferencia Ojito que nos encuentran Por ahí unos cuantos Vultures Se vienen una gran cantidad De tanques de asedio Vamos a ver Cómo le va a ir En este engage Porque ojito Que ese árbitro No tiene No tiene No tiene energía Para provocar una presión De estas Así que todos Estos tanques de asedio Van a funcionar Ojito Que se dan vuelta Para atacar Pero salen inmediatamente Del rango Esos dragones Y continúa movilizándose De una manera Bastante fuerte El gran Mech Terran Gente Hay unos cuantos BCS Listos para reparar Para colocar torretas de misiles Para colocar absolutamente todo Para apoyar este gran Empuje De parte del jugador Terran Ya se empiezan a colocar Las primeras torretas de misiles Para eliminar por ahí Lo que es la detección Muy bien De parte del jugador Light De momento Muy bueno Este empuje Gente En contra de Rain Empiezan a movilizarse Por aquí más Buitres Y empiezan a llegar Poquitos De momento No hay detección móvil Simplemente están Las compras de Station Pero empiezan a llover Damas y caballeros El fuego De parte de Light Los tanques de asedios Todos con vida Despedazan absolutamente Todos los celos Y se ve forzado A retroceder Porque lo único Que tiene de momento Para pelear Rain Son dragones Ahora llega Otro pequeño Refuerzo de celos Tienen que aprovechar Que están fuera de posición Cuatro de los tanques de asedio Pero hay mucho 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 Buitres Para tanquear el daño No hay detección De momento Empiezan a colocarse Las minas Gente Y es el gran problema Las minas detectan Esas no detectan unidades Pero conectan igual Ojito Con ese celos Que casi hace Reventar esa mina En contra de los buitres Está perdiendo mapa Está perdiendo terreno El jugador Rain Lo están empujando mucho Y le va a costar Bastante la transferencia De sondas A la base A la tercera esa Que está tomando en este momento Conecta un trocelo Bastante bien ahí Rain Movilizando la mina En contra de los buitres Hay una gran cantidad De buitres De todas maneras Gente Hay mucho Mucho buitres Todavía de momento Creo que estamos Con los mismos Cinco tanques de asedio Y ahí se viene La transferencia de sondas A la tercera base Y ahora que me acuerdo Había despejado Todo el camino Que da a la tercera El shortcut El atajo A la tercera Que está por la parte de arriba Donde hay dos asimiladores Y lo había limpiado Seitan que da a sello Creo De parte del jugador Light Y nada Se prepara Rain Para el embate Sale el segundo árbitro Por aquí Vamos a ver Si una prisión de Stasis Está casi ya Con la energía Para la prisión de Stasis Vamos a ver Si la prisión de Stasis Es suficiente Para frenar El avance Terran Que de momento Tiene un posicionamiento Increíblemente fuerte Justo afuera De la base De Rain Empiezan a llegar Por aquí Vamos a ver Lo que son los buitres Se adelantan un poquito No hay detección móvil Les recuerdo Que no hay detección móvil La única forma En que podrían luchar Estos Sería con escáneres Y claro De momento No tiene muchos escáneres El jugador Rain Tiene apenas dos bases Light me fue dicho Así que ahí estamos Lo único que había que hacer Era esperar a que llegara El Stasis Vamos a ver Si llega con un EMP En contra de ese árbitro De momento No llega el EMP Pero ojito Que un EMP En contra de un árbitro En estos momentos De la partida Para el jugador Protoss Quedarse sin Una prisión de Stasis Sería Pero prácticamente GG instantáneo No tiene como Parar esa gran cantidad De tanques de asedio Serían unos cuantos cañones De fotones De parte del jugador Rain Para proteger ahí Su tercera No sé si tiene misión Sobre esa tercera Pero empieza a prepararse Inmediatamente Light Para una eventual Mass Recall De parte del jugador Protoss Llegan también Goliat Llegan absolutamente De todo Y este es el Mass Recall Gente Aquí está Pero posicionadísimo El Mass Recall Ya tiene energía Por aquí con este árbitro Y empieza a devolver Rápidamente sus tropas Se posiciona Por todas partes Está lleno de minas Y este podría ser Uno de los peores Mass Recall Que hemos visto en toda la vida Recallada por acá En medio de todo El ejército de Terran Desaparecen En cuestión de segundos Todos los Celots Hay un segundo árbitro Que fue recaleado Recaleó con árbitro Y todo el ejército Protoss Y ya está completamente muerto Light 138 de suministros Contra 150 De parte del jugador Rain No fue el mejor Mass Recall Que hemos visto De hecho fue uno De los peorcitos Mass Recall Que hemos visto En todo KSL Ya tiene más uno De ataque Más uno de armadura En estos momentos Contra apenas el más uno Del jugador Rain Vamos a ver Cómo le va a ir En estos momentos a Rain Porque ojito Que perdió muchas unidades Y no ganó absolutamente nada Ahora mismo se viene Light A asediar la tercera base De Rain Vamos a ver qué va a hacer En estos momentos Para defenderla Porque en estos momentos Sus tropas están muy dispersas A través del mapa Están muy dispersas gente Necesita un poquito más De cohesión en sus tropas Para poder defender eso Se viene otro Mass Recall En la línea de minerales Probablemente de la Natural O no Se viene inmediatamente Encima de la producción Vamos a ver qué tal Es el Mass Recall Porque van a conectar Una gran cantidad de minas Ni tantas de hecho conectan Así que de momento El Mass Recall Está siendo bastante efectivo Pero claro Hay tropas ahí listas Para defender Y se viene una gran cantidad De Mech Terran De momento Rain Por debajo En suministros En contra del jugador Light Cabe un Scanner por ahí Empiezan a limpiar Absolutamente todo Y hay demasiado Mech Terran De parte del jugador Light Y es GG Victoria para el jugador Terran Muy buena victoria De parte del jugador Light Eso es lo que pasa Cuando no le tocan La economía Terran Se sale completamente De control Logró defender muy bien De los dos Mass Recall La verdad es que fueron Bastante cuestionables Esos Mass Recall Pero aún así Gente El asedio Bastante rápido Cortando el paso Entre la tercera Y la Natural Hizo que Tomara una posición Bastante ventajosa El jugador Terran Y con eso ya No hubo nada Que Rain pudiera hacer Para liderarse de ese No tomó Ningún engage Directo Simplemente intentó Hacer la de los Mass Recall Y no le salió Eso es básicamente Lo que pasó En esta partida Así que nada Nos preparamos Para la tercera partida De este mejor D7 El mapa va a ser Overwatch Rain vs Light De momento Uno a uno La serie Dos partidas de mucho nivel Dos partidas Bastante buenas Ambos jugadores Demostrando el porqué Están Donde están En estos momentos En la Korean Starcraft League Y se ve bastante cerrada La cosa No puedo decir Que este O cual Va a ganar Porque ambos Se han visto Con un nivel Bastante bueno Ambos se han visto Ambos dominaron La partida en que ganaron De hecho Ambos dominaron La partida en que ganaron De momento Creo Me atrevo a decir Que quizás Es un poquito más sólido Light Por el macro Porque la partida anterior Fue simplemente Un 1 vs 1 Y muy limpio Al contrario De la primera partida Donde claro Le robaron el Vespion Al principio Le mataron muchos obreros Con las rivers Y tuvo que destinar Muchos recursos Y se atrasó El jugador Terran Pero de todas maneras Es parte del juego Y claro Es muy válido Para Rain Ganar de esa manera Vamos a ver Si Rain logra reponerse Y desempatar la final Lo mismo para el jugador Light Si logra Crear un poquito De momentum Con la victoria anterior Si se motiva Y empieza a jugar Al tope de su nivel Porque hasta ahora Hemos visto puros mapas pequeños Están ambos El mapa anterior Fue de 4 Jugadores por así decirlo Pero aún así Es bastante pequeño Así que vamos a presentar A nuestros jugadores Por aquí jugando La esquina inferior Y derecha de la pantalla Con el protot de color rojo Tenemos a Rain 1 a 1 En contra de Light Se empata la serie Para el campeón De KSL El actual campeón Damas y caballeros Y del otro lado Del mapa En la esquina superior Izquierda De la pantalla Con el Terran De color azul Empatando la serie 1 En contra de Rain Tenemos nada más Y nada menos Que al buen Light Nuestro otro finalista Actual contendor Por el título De campeón De la corrida En Starcraft League Temporada 3 Así que vamos a ver Qué va a pasar A continuación En el momento Lo mismo que he dicho En matchups anteriores No hay mucha variedad En cuanto a A bill orders Por así decirlo En cuanto a Composiciones En el Terran Versus Protoss Vimos que en la partida Anterior Intentó variar un poco El jugador Light A través de Drops Pero ninguno De esos Drops Consiguió absolutamente nada Abriendo con una Un Starport Después de la fábrica Ninguno de los Drops Consiguió absolutamente nada Fueron rápidamente Nuestralizados por Rain Pero no importó Porque Light Fue bastante agresivo Tomó posicionamiento Fuera de la natural De Light De Rain Mejor dicho Muy muy rápido Y eso llevó A que Rain No quisiera tomar Enfrentamientos directos En contra del jugador Terran El split también De sus unidades También fue bastante Bueno Lo cual llevó A que el jugador Protoss No quisiera tomar Enfrentamientos directos En contra del Terran Y optara por más Recalls Atacar con escaramuzas Por aquí y por allá Distrayendo la atención Del Terran Pero la verdad es que El asedio de parte Del jugador Light Fue bastante sólido Y ojito que No está yendo por expansión Primero en estos momentos Del jugador Light O quizás sí Probablemente vayamos A ver una expansión Antes del Vespeno De parte de Light Empieza a mandar Inmediatamente Su Vse a scautear Y nada Lo manda directamente A la base Del jugador Protoss Lo mismo Para el jugador Protoss No varía mucho A menos que quieran Por algún tipo de chis Pero no varía Absolutamente nada El matchup Contra Terran Simplemente una composición De Dragonzelot Con Ojito Con Arbitros Y quizás Quizás Una transición Violenta Por así decirlo A Carrier Pero más allá de eso No varía mucho El matchup Es bastante estable Bastante consistente Y si se ve Alguna especie de trending En las primeras partidas Lo más probable Es que se mantenga La La El trending La moda Por así decirlo La La tendencia A través de la serie completa Que quiere decir Si se ve algún tipo De ventaja Que está explotando Alguno de los jugadores Lo más probable Es que la continúe explotando Hasta que termine Todo el match Y es que así Es como es gente Es muy difícil Reponerse de situaciones así Como estamos viendo Tal como en las partidas anteriores El jugador Light Se está expandiendo Bastante rápido Empieza a construir un búnker Rain por el otro lado Empieza a mandar El clásico Celot Para molestar Al principio de la partida A ver si puede encontrar algo A ver si logra escautear algo Pero de momento No está escauteando Ni encontrando absolutamente nada Ojito Que está eliminando Uno de los bines Probablemente mate el segundo Pero alcanza a meterse Inmediatamente al búnker Que rápido que es Light Y logito que logra Sobrevivir el 0 Y es uno por ninguno De parte del jugador Rain Muy bien de su parte Vamos a ver si se viene Una expansión o no Muy bueno el posicionamiento De los pilones Porque ya sabe que A Light le gusta dropear Así que va a estar Con ese posicionamiento De los pilones Va a por lo menos Alcanzar a ver Un poquito antes De que llegue el drop Para alcanzar a reaccionar Claro Pero de momento No sabemos lo que va a hacer Light Podría incluso abrir Con doble fábrica Como lo hemos visto En partidas anteriores Claro que sería un poquito Más lenta la doble fábrica Porque empezó con un Centro de mando Bastante rápido Al mismo tiempo Vemos que el jugador Rain empieza a construir Su propio nexo En la natural Así que de momento La cosa se calma Ningún tipo de scout Por parte de ninguna De las dos partes Vamos a ver Cual va a ser la tecnología A la que Rain va a acceder Y es Robotics Facility Probablemente veremos Un observatorio Y después quizás Una plataforma de apoyo robótico Vimos que le funcionó En la primera partida Y en la segunda partida Se hizo quizás Un poquito Sí, sí Definitivamente Se hizo notar La falta de Rivers Gente Porque unos escarabajazos Quizás habrían logrado Romper El posicionamiento Del jugador Del jugador Terran Y definitivamente Habrían ayudado Muchísimo A lidiar con la gran cantidad De buitres Que habían de parte De Light Así que bueno Ahí está Vamos viendo que Abrió efectivamente Con una doble fábrica El jugador Light Para sacar tanques De asedio Lo más rápido posible Está empezando A ver también Vaya ingeniería Para colocar Torretas de misiles Quizás se venga Un asedio rápido Como lo vimos En la partida anterior Con torretas de misiles Porque claro Lo que necesitaba Ahí El jugador Terran Era detección Detección Lo más rápido posible Porque no tenía Science Beasts Los Science Beasts Se iban a demorar un poco Y para eso Mandó claro Los BCs A colocar torretas de misiles A matarle Por ejemplo Lo que son los Lo que son los observers Para detectar las unidades Que estaban debajo De los árbitros Etcétera Etcétera Porque no podía Claro Recaer toda la responsabilidad De la detección Ojito Que se viene Plataforma de apoyo Robótico Muy muy rápido De parte del jugador Rain Creo que la sacó Incluso antes De tener El observatorio Así que se van a venir Drop the rivers Creo que aprendió Un poquito la lección Son increíblemente Necesarias Las rivers El daño de área De los escarabajos Contra el ejército Terran De hecho me atrevería A decir que son Incluso un poquito mejor Que las tormentas únicas Por lo menos en el mid game Ya en el late game Cambia un poquito la cosa Pero por lo menos en el mid game Hay una gran cantidad De bitres por ahí Moviéndose rápido A través del mapa Los escarabajos Son bastante precisos Porque van teledirigidos Aunque se buguean algunos Claro Es mucho más rápido Sacarlos con Mucho más rápido Sacarlos De la tormenta psiónica Que Sacarlos De un potencial escarabajoso Que podría matar Dos o tres De un solo parte Así que tiene la upgrade También Claro Del daño de los escarabajos Se viene una segunda game De parte del jugador Rain Y vamos a ver Que va a pasar a continuación Porque me atrevo a decir Que ya está lista La river Según lo que veo En el minimapa Y ya debería empezar A movilizarse Lo que es El transbordador Del jugador Rain No hay asedio Para los tanques todavía Así que esto llegaría Muy muy rápido Bueno De momento El asedio para los tanques Debe estar casi listo Muy muy listo Pero hay apenas dos Y tiene que lidiar también Con la presión Que tiene de dragoons En la rampa Así que me atrevo a decir Que esta La principal Estaría completamente Expuesta A la river Si es que ataca Muy muy rápido Gente Como lo estamos viendo ahora Así que empieza a movilizarse Dios mío Empieza a movilizarse Light A sacarse la presión De encima Con esos tres tanques De asedio No sabe la que le espera Damas y caballeros No sabe la que le espera Empieza a retroceder De momento Para esperar un poquito A lo que son los Ojito que se bugea Ojito que se bugea Ojito que con esta Contra dos marines Por ahí Cae hasta el último De los marines Vamos a ver El focus fire De los tanques de asedio Porque de momento La river Haciendo un daño Bastante bueno Logra eliminar Uno de los tanques De asedio Muy muy rápidamente Un escarabajazo Va a eliminar Uno ahora mismo Y no Ojito que quedó Muy bajo de HP El dragón Pero ahí Intentando hacer Los focus Pero va a caer El dragón Y ya El factor sorpresa Se perdió Vamos a ver Que va a pasar Luego Porque no alcanza A dropear Esa river Hay mucha defensa De parte del jugador Light No le conviene Dropear esa river Y que se la deleteen Al instante Así que De momento Muy bien De parte de Light Matando un tanque De asedio Dejando a uno Bastante mal herido Matándole todos Los marines que tenía Retrasando ese push Que quería hacer Light Manteniendo de momento Al Terran Bajo control Si viene una Stargate También de nuevo Muy rápida De parte del jugador Rain Vamos a ver Como le va a ir Con ese Con los árbitros Ya que de momento No ha hecho Absolutamente nada De daño A la economía de Terran Mientras tanto Vemos que Light Empieza a tomar Una tercera Esto es preocupante En estos momentos Porque apenas Se establezca esa tercera El jugador Terran Va a tener una economía Increíblemente superior A la de Rain Y va a empezar A añadir fábricas Como loco Y a tener un macro Increíblemente sólido Vamos a ver Si le va a funcionar O no Empieza a añadir Su propia gateway Y de momento El jugador Rain Pero claro Sin la potenciación De una tercera Va a ser bastante difícil Mantener Una producción Similar a la del Terran Le detectan por ahí Uno de los observers El observer sale Corre por su vida Muere por ahí Uno de los bitres Que estaban merodeando De parte del jugador Light Y vamos a ver Si Rain Logra hacer lo suyo Porque ojito Que se viene Faro de la flota No eran árbitros Era transición A carrier Vamos a ver Si esta transición A carrier Logra tomar Con los calzoncillos Estas carriers Estas carriers No van a ser una sorpresa Para Rain Se va a poder preparar Va a poder Gente sacar Una cantidad buena De goliaths Con la correspondiente Mejora Para poder contestar Esas carriers Vamos a ver Cómo les va a ir De todas maneras Gente Porque se empiezan a molestar Por aquí Un par de bitres Colocan minas Donde podría estar Una potencial tercera De parte del jugador Rain Pero decide tomarla Simplemente En la parte De abajo Se moviliza su ejército Para la colocación Ya de esa tercera base Y logran interceptar Por aquí Un par de Rivers Matan un goliath Pero no pasa Mayores Conecta para ahí Una mina Pero no conecta Con dos De los dragons Conecta con uno solo Pero ojito Con estas rivers En el high ground Que logran llevar Su tanque de asedio Antes de que se asedie Desperdicia Por ahí Un ojito Ojito Con ese No tengo idea Si habría conectado Ese Lo más probable Es que no Porque habría muerto La river Pero Ojito Que eso no es bueno Para nada Esas dos rivers En el high ground Significan serios Serios problemas Para el jugador Terran Va a costar bastante Tomar el posicionamiento Del high ground Con unidades Así que Vamos a ver Cómo logra Echar esa river de ahí Porque está retrasando De momento Lo que es la tercera Hay una gran cantidad De veces Es acá Listo Para defender Y reparar Los tanques de asedio Si es que es necesario Pero no De momento Se desposiciona Rain Así que Es el momento Para que Light Empiece a movilizar Sus tropas Y logre tomar Esa tercera Y ha asediado Ese tanque Ojito Que se cae Uno por ahí No va a caer nada Están asediados Demasiados tanques de asedio No puede maniobrar Mucho Rain Alrededor de esos tanques De asedio Así que Decís simplemente Largarse de ahí Y empezar a tomar posición En otro lado Mientras empiezan a salir Gente El grueso Del ejército Bruto Que son esas cargas Que están a punto De salir Se viene por ahí Compset Station O sea perdón Control Tower De parte del Del Starport De Light Y de momento Nada Simplemente se tranquiliza Un poco la cosa Un enfrentamiento por ahí Que logra llevarse Un tanque de asedio Muchos veces Que están ahí Un poquito Descuidados De parte de Light Esa macro Bastante cuestionable De parte del jugador Terran Empiezan a salir Las primeras carriers De la partida Vamos a ver si las Moviliza inmediatamente Porque os quiero que Se está llevando Un tanque de asedio Bastante de gratis El jugador Rain Y eso jamás es bueno Va a eliminar Otro tanque de asedio No ha perdido Ni un solo dragón De momento Rain Bastante bueno El trabajo que está haciendo Llevándose tanque de asedio Este está bastante expuesto Quizás sea muy buen negocio Llevárselo Claro De hecho lo hace Muy buen negocio Llevarse más tanques de asedio Si se lo están regalando Como lo está haciendo Light En estos momentos Que está descuidando Muchísimo el macro Muchísimo muchísimo El macro Bueno de todas maneras Los tanques de asedio No van a ser muy relevantes Cuando empiecen A haber un número crítico De carriers Van a ser bastante Irrelevantes Los tanques de asedio O sea Esas carriers Los van a fumigar Muy rápidamente No hay una gran cantidad De fábricas Supongo que ahora Va a empezar a añadir Pero ojito ahí Con la gran cantidad De BCF Que tiene Descuidado El jugador Light No sé si estará creando BCF de sobra O probablemente Sea un bug Del observador Como ya hemos visto Que pasa en los streams Mios Este es un bug Probablemente un bug Recurrente O sea No sé si recurrente Sea la palabra Pero es un bug Que existe En cuanto a 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 De BCF De sondas De obrero Inactivo Pero esos Obreros no están ahí Gente Es simplemente Un bug De la interfaz De observer Así que nada Vamos a ver Que van a hacer Estas carriers De momento Hay un El transportador Ahí de parte De Rain Con una river Adentro No está siendo contestado No lo están eliminando Para nada Probablemente Un par de Goliat Ya van a ser Más que suficiente Con el rango Para eliminarlo Porque está Bastante mal herido No va a alcanzar A salir de ahí Pronto Así que nada Ven Está buggeada Un poquito La interfaz Del observador Está buggeada La interfaz Del observador No sé Si la habrán Reseteado O algo Ahora mismo Habría que ver La base Del Terran La única forma De saber Ver la base Del Terran Y ver Si siguen Allí Esos VCE Esa sonda De momento Me llamó Un poquito La atención Pero es Una sola Sonda O sea No sé Si sea Efectivamente Así No Todavía están ahí Los BC Gente Sigue buggeada La interfaz Definitivamente Sigue buggeada La interfaz Con esa gran cantidad De BC Que hay Tirados Alrededor Del centro De mando Pero de todas Maneras Gente Nos concentramos En la acción Empiezan a movilizarse Unos cuantos Draguns A través del mapa Para scoutear Para ver Que hace De momento El ejército Terran Y empiezan A salir Y a movilizarse Gente Las primeras Carriers De parte Del jugador Rain ¿Cuántos Carriers Hay ahí? No es como Una muy buena Una muy buena opción Se movilizan Más tropas De parte De Light Hay muchas tropas Gente 134 Suministro Contra 131 Esas cargas Recordemos Fugúban Muchos suministros Y nada Empiezan a tomar El bespino De la tercera Y posiblemente También Gente Una cuarta base En la esquina Inferior Del mapa Con escáner De parte De Rain De Light Mejor dicho Y alcanza A ver El posicionamiento De la posible Cuarta De parte De Rain Sigue por ahí Ese Transbordador No está siendo contestado Y definitivamente Si está Muy bugueada Gente Lo que es La interfaz De La interfaz Del Del Terra Más que nada Porque de pronto De momento No he visto Ningún bug Salvo una o dos Sondas que están Por ahí tiradas Pero hay mucho Bug Gente Hay mucho Mucho Hay una cantidad Bastante grande De carriers Ojito De parte del jugador Light No la está Movilizando Perdón De Rain Quizás sean sorpresa O algo así Hay unas cuantas Torretas de misiles En mitad del mapa Bastante random Alcanzan a interceptar Por ahí uno de los observers Lo acaban de ver Muere por ahí uno De los dragons Y ahora si están Empezando a cobrar Un poquito de vida Ambos jugadores Pero de momento El grueso de ambos ejércitos No se está moviendo Está bastante acumulado Por ahí Y no hay acción En ninguna parte Del mapa Acá van a escalar por ahí Para ver si había Algún tipo de observer No había absolutamente nada Se movilizan por aquí Carriers Le van a eliminar Un BCE Le van a eliminar Otro BCE por ahí A Light Esos bastante molestos Que están empezando A colocar minas Y ojito Que hay una sola carrier Me llama mucho la atención Que haya una sola carrier Literal una sola carrier Hay gran parte Del ejército De parte del jugador Light Van a matar Unos cuantos dragoons Y nada De momento El grueso del ejército De Reign No se está moviendo No se si eso No se si eso Será parte del bug O no Si ahí se soluciona gente Porque ahora empieza a llegar Gran parte del ejército De Reign Ahora si solucionaron Definitivamente el bug Y le subieron muchísimo El volumen Gente Me estoy quedando Muy muy sordo Voy a bajar un poquito El volumen ahí Y nada Se empiezan a avanzar Las carriers No he visto muchos Goliat Creo que le están inqueando Los Goliat Apenas van saliendo Las carriers Ah no Hay antiaéreo Gente con ánimas No había visto esas ánimas Gente Hay una gran cantidad De ánimas Acercándose Pero ahí a las carriers No se si estarán Inqueando muchas carriers Pero definitivamente Están inqueando gente Son los observers Y ya inqueando Los observers Tienen todo el chance De empezar a matar carriers Como quieran Estas ánimas Gente No tiene visión De momento Continúa sin visión El jugador Reign Va a perder dos carriers De gratis Si supiera en este momento El Light Que hay Claro Una carrier a punto de morir Yo le había hecho Fuguse esa carrier En vez de empezar A atacar a otra Al random Pero parece que sobrevive Gran parte del ejército De carriers Desde el jugador Reign Son 199 suministros Contra 178 Continúa creando Carriers Y ánimas Ambos jugadores Sky Terran Contra Sky Protos Skytos Me parece bastante bien De momento la cosa Pero ahora se viene Un enfrentamiento Bastante grueso Porque empiezan a caer Una gran cantidad De tanques de asedio Los dragones Están muertísimos O sea Este posicionamiento De tanques de asedio No es para tomar una pelea Gente Por parte del jugador Reign Tiene que simplemente esperar A que los Celots Aguanten un poquito El daño Para ponerse a atacar Pero nada Lo están empezando A corralar Muy bien Hay una cóncava Bastante fuerte De parte del jugador Light Y nada Las carriers limpian Absolutamente Todo gente Son increíblemente Fuertes las carriers En este momento De parte del jugador Reign El Focus Fire También bastante bueno Cae ahí Una carrier Pero no sin antes Limpiar gran parte Del ejército de Light 130 de suministros Contra 134 Y ojito que esta base Cuarta base De parte del jugador Terran Está muy expuesta Al mismo tiempo Que se prepara Para tomar una quinta base El jugador Reign Si le van a eliminar Ahí la Le van a eliminar Ahí la cuarta base Simplemente GG De parte de Light Muy extraña la partida Bugueada Pero creo que al final Se solucionó la cosa Y es victoria para Reign 2 a 1 En contra de Light No tengo la menor idea Que decir de esa partida La verdad es que fue muy extraña Nos catapultaron inmediatamente Al final Por el bug Que había En la interfaz de observador Así que nada Simplemente esperar La siguiente partida Y ver que pasa De momento 2 a 1 Victoria para Reign Pero nada Empezamos ya Con la cuarta partida De este mejor D7 Entre Light Que estamos viendo En pantalla ahí Y Reign Reign de momento 2 a 1 Por sobre Light Tercera partida Realmente no voy a comentar Nada al respecto Porque estuvo bugueada La partida Ni siquiera sé Que rayos pasó Lo único que sé Es que Reign sacó Carriers Y ganó Es todo lo que sé No puedo dar Un análisis más profundo Porque no vi lo que pasó Fue un salto Bastante interesante En la partida Bueno, sé que estuvo Increíblemente bugueada Pero de todas maneras Vamos a lanzarnos Inmediatamente A esta Cuarta partida Al mejor D7 Entre Rain Y Light Jugando en la esquina Superior Derecha de la pantalla Con el protos de color rojo Tenemos a Rain Y en la Ahí lo estamos viendo En pantalla de hecho Y en la esquina Inferior Izquierda de la pantalla Con el Terran De color azul Tenemos nada más Y nada menos Que al buen Light Vamos a ver si logra Empatar la serie Y dar la vuelta O si no Va a terminar Muriendo en el olvido Gente El jugador Terran Porque La verdad es que Está muy complicado Se ve muy muy sólido El jugador Rain Se vio sólido Realmente la partida anterior Tampoco logró hacerle daño Alight En cuanto a economía No vimos ningún tipo De drop the rivers Que fuera muy efectivo Ningún run by the zero Que se haya podido ver Y aún así ganó O sea Fue un macro contra macro Bastante limpio Sin ningún tipo de daño Sucio por aquí y por allá Y ganó Rain De todas maneras Y claro Y es lo que yo decía Después de ver la segunda partida Que quizás si dejaban tranquilo Al Terran El Terran Tenía todas las posibilidades De ganar Porque quizás su macro Era superior Pero la verdad es que La partida anterior Desmintió todo eso que dije Así que Vamos a ver Qué herramientas Va a sacar Light Ahora mismo Si es que quiere empatar Y dar vuelta a la situación O si Rain va a terminar Simplemente Llevándose la victoria Claro Y llevándose el 3 a 1 En contra de Light En esta partida Recordemos que de nuevo Si gana Light Se empata la serie Y nos quedarían dos partidas más Si gana Rain Nos quedaría simplemente Una partida más Y En el 3 a 1 Claro Porque recordemos que Es el mejor de 7 El primero en ganar 4 partidas Se lleva El torneo completo Esta es la gran final Ahora es cuando Ahora es Ahora cuando tienen que dar El todo por el todo De todos los jugadores Vamos a ver Cuál va a ser La estrategia Que ambos van a hacer Porque se viene Rain Escauteando en posición cruzada Va a encontrar A Light Inmediatamente Light evitando Que le roben El vespeno Lo toma inmediatamente Es que ese vespeno Está bastante rápido Un vespeno Antes de La expansión Quizás Signifique doble fábrica Se empecina mucho Por ahí Rain Perdón Light A eliminar El scout a Rain Así que Rain va a meterse Inmediatamente A la línea de minerales Vio Inmediatamente También lo que es La La refinería Aterran Así que probablemente Sabe que se viene Una jugada muy muy agresiva De parte del jugador Light Probablemente Un doble fábrica Como la gente Muy rápido Porque nos está tomando Expansión Y ojito que ese Ese supply Es un poquito cuestionable El posicionamiento Del supply No sé si bloquee De hecho la expansión Probablemente no Pero está muy cercano A bloquearla de hecho Se moviliza El primer saldo De la partida De parte del jugador Rain El cual decide Expandirse primero Ojito Que una expansión Rabia De parte de Rain No sé si no estará Leyendo bien el juego No parece que Light Vamos a ver Que hace Light Con SBC Porque si SBC Se expande No significaría Tantos problemas Para Light Perdón Para Rain Pero si SBC No se expande Gente Va a significar Serios problemas No parece que se va a expandir Porque está juntando Ya los 400 De minerales Claro Ya acaba de plantar La expansión El jugador Light Dije yo No se vaya a comer Un olina A una sola base Eso si que habría sido Bastante triste Para el jugador Rain Pero no Muy bien Light por ahí Expandiéndose Metió el celo Vio la expansión Y con eso Con eso está un poquito Más seguro Light De abrir con un Juego más macro Un juego más tranquilo Un juego más Económico Por así decirlo Viene por aquí el BC De parte de Light Empieza a rondar por ahí La expansión Se viene la primera fábrica De la partida Por parte de Light De momento no ha sacado Ningún trabajador Del Vespeno Así que probablemente También vaya a colocar Una segunda fábrica Tal como lo hemos visto En partidas anteriores No creo que quiera abrir Con Starport De que Starport Claramente no le funcionó Está lista la expansión De parte del poder Rain Y nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver cuál va a ser La opción de Light En estos momentos Creo que es Una segunda fábrica Ahí está tal cual Una segunda fábrica Es lo que le ha funcionado A Light O sea le funcionó En la segunda partida Ah no perdón La segunda partida Fue la que ganó Y abrió con Starport De hecho Me estaba confundiendo Un poquito por ahí En lo que ha pasado Hasta ahora en la serie De todas maneras Es un opening Bastante estándar En contra de Protoss No está movilizando El dragón Rain Ojito que no lo está movilizando De todas maneras Es un poquito Complejo movilizarlo ahora Porque está en posiciones cruzadas Se va a demorar mucho En llegar el dragón Y realmente no tiene Mucho negocio Ahí ese dragón Empieza a colocar Por acá la torre De la bahía de ingeniería El jugador Light Para poder interrumpir Quizás un poquito Lo que es la tercera De Rain Y escotear Claro también Y saber exactamente El timing de la tercera De parte del jugador Protoss Si viene el segundo Vespiano de parte Del jugador Rain Mientras empieza A movilizar sus tropas No a través del mapa Creo Y no Ojito que Rain Está abriendo con observatorio Un opening también Un poquito más Amigable Por así decirlo No tan agresivo Uff Uff Ojito que le dejaron A medio camino A la bahía de ingeniería Va a tener que cancelar eso Va a tener que cancelar eso Y empezar a construirla de nuevo Luego retrasa Las torretas de misiles Gente Retrasa las torretas de misiles Es lo que hay Normalmente Eso no fue Una de las mejores jugadas Del mundo Por parte de Light De hecho Fue bastante cuestionable Esa ingeniería Claro Si bloquea un poquito La expansión Retrasa lo que puede Pero aún así Tiene el potencial De que te escauteen En la que acaban de ver El Double Gate En estos momentos No ha abierto Con una tecnología Decisiva Simplemente abrió Con observatorio Pero quizás Es muy probable Que termine abriendo Igual con Plataforma de apoyo robótico Ahí está Reconstruyendo La bahía de ingeniería En su principal Ahí está Plataforma de apoyo robótico De parte del jugador De parte del jugador Protoss Al mismo tiempo De parte del Light Esos puntos Que se ven ahí Creo que son Buitres Si probablemente Son buitres Que se empiezan a movilizar A través del mapa Para empezar a colocar minas Para empezar a Dominar un poquito El terreno Y de nuevo Una mina acá Va a interrumpir Va a comprar bastante tiempo En la tercera Del jugador Protoss Y se viene Stargate Hagan sus apuestas Gente ¿Cuál va a ser La tecnología Que va a usar En esta partida Rain? ¿Querrá ir por Carriers de nuevo? ¿Querrá ir por Tecnología de árbitro? De momento Ambas le han funcionado La segunda partida No tanto Los árbitros Pero claro Tenemos que tener en cuenta Que también En la partida anterior Le escautearon El tribunal árbitro Perdón Los archivos templarios Así que vamos a ver Si en esta partida Logra esconder Por ahí Su tech choice Del jugador Rain O si simplemente Va a ir por Un macro agresivo Tal como lo vimos En la partida anterior Que logró Dominar a Light Ya está lista La primer transbordador De la partida Gente Empieza a movilizar Unos cuantos Celots Dos Celots Y una River Quizás sea una muy buena opción Mientras se prepara Para tomar una tercera Oculta Una tercera Ninja Por ahí En mitad del mapa Ojito Que se viene Una segunda Stargate Bifaro de la flota Va a ir por Carriers de nuevo Va a ir por Carriers de nuevo Rain Va a ir por Carriers de nuevo Vamos a ver Si le funciona La de los Carriers Gente Porque ojito Que en estos momentos Light está bastante ocupado Sacando su academia No tiene la menor idea De lo que se le viene Y necesita escautearlo Rápido Gente Si es que quiere Sacar unas defensas Acorde A lo que significa Carriers Porque recordemos Que la partida anterior Tenía Goliat De hecho Escauteó a las Carriers Bastante temprano Por lo tanto No hay ninguna excusa Para que haya perdido Así en contra de Carriers De hecho No hay ninguna excusa Gente Se viene una tercera Bastante rápida De parte del jugador Light También Va a empezar A posicionar minas Por aquí Defensivas En el perímetro De la tercera Un Observer De parte de Rain Ve absolutamente Todo lo que está saliendo De esas Fábricas Y de momento El transbordador Protoss No está encontrando Ningún tipo de abertura En las defensas Del jugador Terra No está encontrando Absolutamente nada Gente Está cauteando todo Con esos Observers Pero no está encontrando Ningún punto En el que pueda Tropear tranquilamente Su River El posicionamiento De todo De parte De los jugadores Light Está muy bueno Gente Eso podríamos decir Que incluso Es una gran desventaja Para Rain En el sentido De que Claro Es dinero invertido En esa River Y en ese Transbordador Que no está logrando Encontrar absolutamente Nada Y ojito Que se van a colar Por aquí Unos cuantos Unos cuantos Buitres Para intentar Hacer daño Por ahí En la Tercera Que en realidad Es la cuarta Ojito Con esa mina Que logra conectar En contra de una De las Rivers Conecta por ahí También esa River Contra un DCA Y dos Marines No es el mejor daño Que hemos visto Ni mucho menos Pero algo es algo Gente Ojito Que llevó 5 kills No es poco Llevarse 5 kills Ese no conectó Con nada Creo que se llevó Una kill más Por ahí Podría llevarse Otra potencialmente Pero de momento Absolutamente nada Simplemente se Devuelve por donde vino Lograron limpiar Por ahí Ah no LoL no está tomando La cuarta base Arriba No porque no ha limpiado El Nora 2 No lo ha limpiado Simplemente Va a tomar la tercera Ahí abajo Si se le interrumpió De hecho un poquito El jugador le hizo Un poquito de daño Con los Buitres Está tomando la tercera Ahí Si porque se ha demorado Milenio y medio En limpiar el Nora 2 Ahora entiendo Ahora entiendo Lo que está pasando Eso es para tomar Una cuarta rápida Gente No una tercera ninja Ahora si entiendo Todo lo que está pasando Hay un hombre Por ahí Muy bien ubicado Mientras vemos Que el jugador Empieza a añadir Más fábricas ¿Cómo está el contador De carriers? Dios mío Por favor ¿Cómo está el contador De carriers? Ya me estoy empezando A poner nervioso Gente Me estoy empezando A poner nervioso Creo que no salió Ninguna Si hay dos carriers Hay dos carriers No puedo creerlo Ojito Hay dos carriers Pero el problema Es que ya se está Empezando a movilizar Gran parte del ejército De light Y es lo que hay Gente No lo van a dejar Que me cree Y si no lo dejan Que me cree Gente Esas carriers No van a alcanzar Un punto crítico Y no van a poder Hacer absolutamente nada Probablemente No siquiera saquen Interceptores Así como está la cosa Le acaban de eliminar Dos observers Cae un buitre por ahí Pero ojito Que este push Muy rápido De parte del jugador Light Va a dejar Desarmadísimo A rain Si pierde esa tercera El jugador Es el fin O sea No puede sacar carriers A dos bases No se puede Gente Carriers a dos bases No es algo que exista En Starcraft Mucho menos Si tu rival Está a tres bases Cae por ahí Uno de los buitres ¿Vieron cuántos tiros Necesita un buitre Para morir? Siete de hecho Siete O ocho No necesita siete Son setenta y cinco De HP Me está fallando Un poquito la memoria En estos momentos Se vienen más Fábricas De parte del jugador Light Y no está añadiendo Ojito que son Muchas fábricas Gente Ya tiene tres bases El jugador Terran Puede hacer lo que quiere Con su economía En estos momentos El jugador Terran Tiene muchas fábricas Y empieza a añadirlas Para sacar goliats Vamos a ver si la producción De goliats Es suficiente Contra un protos A doble Stargate Y a cuatro bases Si ya tiene casi lista La cuarta base Por ahí Se vienen unas cuantas Comsat Se movilizan Las dos caras De parte del jugador Rain Los dos pepinos voladores Las dos papayas voladores Como le dice Jim Rising Van a eliminar Los bunkers Para que puedan pasar Sus tropas Con mayor facilidad Por ese choke point Por ese cuello de botella Y nada Se movilizan de nuevo Otro grupo de Wittles a través del mapa A atacar esa tercera base Vamos a ver si logran Encontrar algo de daño O no Plantar unas cuantas minas Y todavía continúan Al acecho Lo que son las Carrieres Esas Del jugador Rain Caño de fotones Defensivo Y yo quiero ver Esa producción Dios mío Esa producción Dios mío Esa producción De parte del jugador Light Uff Esa producción Se ve letal Ya tienen el MAU de ataque Las carriers Un drop por ahí De obreros A la cuarta Y vamos a ver Ya tiene 4 carriers Ojito 4 carriers Con MAU Pero es que esa producción Gente Esa producción Va a tener ¿Cuánto? 6 7 Como de a 8 Goliat A la vez Gente 8 goliat Es mucho O sea El número que sea De carriers En buenas manos Gente Haciendo un buen Focus Fire Es mucho 8 goliat Claro La partida anterior Ahora que lo recuerdo Claro La partida anterior El jugador Light Decidió ir Con un antiaéreo De De Starport Estaba sacando Ánimas Estaba sacando Spectros Eso es lo que estaba sacando Ahora vamos a ver Cómo le va a ir Con más goliats Que es lo que está En la apuesta En estos momentos De parte del jugador Light De momento Hace retroceder A la red Rain Sabe que no puede Tomar ese engage Así que retrocede Rápidamente Con sus 4 carriers Y su pequeño ejército De a pie Protos Los suministros Fíjense Los suministros Al minuto 2 Están bastante igualados De hecho Es ventaja Para el jugador Light Eso no lo habíamos visto En partidas anteriores En partidas anteriores Hemos visto una gran Desventaja De parte de Light Un gran Sobrado De suministros Por parte del jugador Rain Ok Y vamos a ver Qué va a pasar Gente Porque esto No lo habíamos visto En partidas anteriores En este momento El macro Está bastante impecable De parte de Light Impecable el macro Gente Y con esa gran cantidad Es que es la gran cantidad De fábrica Gente Se la jugó mucho Con eso el jugador Light Y ahora está dando Una cantidad de frutos Pero impresionantes Muy buenos frutos Le está dando Al jugador Light Miren esa cantidad De Mech Terran Gente Esa cosa yo la veo Y ya me estoy asustando Gente Y ni siquiera estoy jugando Y ya tengo miedo Gente Se vienen dos carres más El número de carres Es 6 Para el jugador Rain Pero la cantidad De goliath Es inconmensurable Empiezan a colapsar Ambos ejércitos Por aquí Se viene una gran cantidad Miren la cantidad De misiles Que están volando A través del mapa Están matando interceptores Como quieren Ni siquiera le hacen focus A las carres Porque de momento No lo necesitan Las carres Si que le están haciendo focus A los tanques de asedio Pero aún así Los tanques de asedio Destrozan absolutamente Dragoons Los buitres se acercan Y empiezan a pegarle a Melea Los dragoons Nos están plantando minas Lo cual me sorprende bastante Pero miren la cantidad De goliaths que hay Están haciendo retroceder A las carres Los tanques de asedio De momento no están asediados Así que es una buena montana De ventaja Para que el jugador Rain Tome un engage Así que el jugador Light Decide simplemente Hacer el disengage Y se larga por donde se vino Se reagrupa Para tener un poquito más De suministros O sea fue una clara ventaja Para Rain En esa pelea 189 suministros Contra 158 Claro no perdió carres Las carres son muy pesadas En cuanto a suministros Las 4 bases para Rain Están funcionales Ojito Que se podrían venir 2 carres más Para hacer un número de 8 Miren ese macro gente Miren esa cantidad de Hay 6, 7, 8 Hay 9 fábricas 9 fábricas de parte De los jugadores Light 9 gente Y no está produciendo más No está produciendo más Carres de esas target Rain de momento Bastante acotado En lo cual En lo que a Recursos se refiere Empieza a sacar un par De DTs incluso Para hacer daño A la economía Pero claro Está muy acotado En cuanto a Suministros se refiere Miren esa gran cantidad De ejércitos Por parte de Light Me mataron un par De Goliaths Pero no importa Porque los Goliaths Son baratísimos Si miren la cantidad De despeno Que tienen en el banco Gente en este momento Cae una mina por ahí Uf Alcanzan a conectar Dos minas De momento están recibiendo Demasiadas bofetadas Esas carries Seis carries Empiezan a colapsar Y deciden simplemente Retroceder Gana centímetro a centímetro Terreno El jugador Light Ojito Que el asedio Terran Es real Es completamente real Y esas carries También son bastante reales Gente empiezan a eliminar Como pueden Gente en el Goliaths Haciéndole pick De a uno por uno Pero el fuego No se detiene De momento no le están haciendo Focus Fire Creo a las carries Porque no se ha visto ninguna Simplemente está matando Los interceptores Lo cual no deja de ser molesto Porque los interceptores Los tienen que crear manualmente Eso sí El número de carries Empieza a decaer bastante Le están encima de los Goliaths Unos cuantos Celots Y empieza a colapsar Ya el ejército Proto 194 de suministro Contra 186 Engage No simplemente ninguno De los dos Está completamente decidido A agarrarse a madrazos De momento no hay nada Gente pero ojito Hay más dos para el jugador Terran Hay más dos ya Para el jugador Terran Y esta pelea no le conviene Porque tiene un ligero High ground de ventaja En estos momentos Ser jugador Light Y se viene damas y caballeros La pelea entre ambos jugadores Mueren celos de rapidísimo Hay una gran cantidad Damas y caballeros De buitres El ejército Terran El ejército Proto Mejor dicho Cada vez está retrocediendo más Simplemente esperando Los refuerzos Que lleguen más celos Pero los celos Llegan al campo de batalla Y desaparecen inmediatamente De momento lo único Que está construyendo Son celos Y fíjense en el macro Que tiene el jugador Terran 192 suministro Contra 192 Ojito con esa cualidad Que no están haciendo Focus Fire Pero están matando Muchos interceptores Miren tiene 6 carriers Y hay muy poco interceptor Para esa gran cantidad De carriers Están neutralizando Muy bien a las carriers Sin siquiera matarlas Ahora no tiene ejército Prácticamente el jugador Rey Tiene mucho supply Ocupado en esas carriers Y esas carriers No tienen interceptores Hay como 4 o 5 Interceptores Para 6 carriers De momento es un desastre Para el jugador Rey Se ve forzado rápidamente A retroceder Se viene mucho tanque A serio Porque la macro Del jugador light Hasta el momento Es impecable Se está quedando Sin mapa Rey Y está retrocediendo Retrocediendo Lo están empujando Cada vez más Hacia atrás Y esas carriers Ojito que siguen Sin interceptores No tienen una cantidad Buena de interceptores Y los interceptores Siguen muriendo A manos de los goliaths Gente El rango brutal El daño brutal Ya tienen más 3 de ataque Gente Caen tormentas Sionica Y todo De parte del jugador Rain Pero claro La macro Sigue siendo Muy buena De parte del jugador Se pierde unidades Y sigue 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 Mandándolas Al campo De batalla Porque puede producir Mucho Ambos jugadores Tienen una buena Cantidad De base El peor problema Son las carriers Gente Están ocupando Muchos supply Y claro Si le matan Los interceptores Empiezan a ser Bastante inútiles Ahora si que tienen Un buen número De interceptores Gente Llegan unos cuantos De test por ahí Matan una gran cantidad De tanques de asedio Ahora mismo Le toca light Retroceder Pero aún así En cuanto a supplies Se refiere Están bastante Bastante Parejos Cae una tormenta Sónica Sónica También podría ser Perjudicial Incluso para las carriers Cae una de las carriers A manos de esta gran cantidad De goliaths Y los tanques de asedio De momento Sobrevive a uno solo Pero se vienen Más refuerzos Todavía 151 De suministros Contra 146 Bastante pareja La cosa Señores Muy Muy pareja La cosa Gente Pero de todas maneras Ojito Con esa Quinta base De parte del jugador light Las carriers Siguen haciendo lo que quieren Y todavía tienen Un número Bastante considerable De interceptores Vamos a ver Si logran hacer Focus Falla Otra carrier También el daño De los goliaths El focus No está funcionándole Muy bien Hay dos que están A punto de morir Y aquí Con el focus Aquí con el focus Cae una carrier Hay otra más Que está a punto De morir Está literalmente A un hit de morir Y quedan apenas Tres carriers De parte del jugador light Perdón De rain Y continúa produciendo Una gran cantidad De goliaths En estos momentos Light está en una ventaja Bastante brutal Porque le queda Literalmente la mitad De carriers Al jugador light Tiene bases de sobra Para rellenarlas Con los BCS Prontamente Este rumba Y va a hacer Bastante daño Por parte del jugador Terran Planta unas cuantas minas Por ahí Recordemos que hay Apenas tres carriers Gente Va a matar Su propia ciudadela Para crear espacios Que salgan Sus propios Dragoons Y nada Tiene que retomar Esa quinta base Como pueda Light recibe Replegarse De momento Retrocede En ambos jugadores Es momento De rearmarse De controlar Un poquito El macro De rellenar Las líneas De minerales Que no están Siendo saturadas Pero continúa La presión Por aquí De parte del jugador Light Quedan apenas Tres carriers Recordemos Vamos a ver Si lo hacen Focus Fire A las carriers Si conforma Con matarle Interceptores De momento Le está matando Muchos interceptores Hay como Cuatro gente Para tres carriers Hay muy pocos Interceptores Gente Y los Celotes Apenas llegan Al campo De batalla Mueren Inmediatamente Gente Creo que He escuchado Más ruido De muerte De celotes Que ruido De ataque De celotes Imagínense Eso dice Mucho gente De la mala Situación En la que estamos Tienen más tres De ataque Las carriers Y se vienen Más goliaths Gente Más goliaths De parte del jugador Light La producción No se termina Para el jugador Terran Tiene una gran cantidad De bespenos En el banco Recordemos Que los goliaths Son muy livianos 50 bespenos Pillan apenas 50 Van a matar Sus propias minas Por ahí Es muy complejo Para el jugador Terran Estar parado Encima de sus propias minas Porque claro Un solo celos Que llegue Te arrastra Todas esas minas Y te mata A todos Estos tanques Serios Como lo vimos Ya en partidas Anteriores De momento Hay cinco carriers ¿Y qué acaba De pasar Gente? No me lo puedo creer ¿What? No me digan Que de nuevo Vivo interferencia En KSL No me lo puedo creer Si tal parece Que hubo interferencia De nuevo Gente Y ya terminó La cuarta partida Y ahí estamos Y ahí estamos Y ahí estamos viendo Gente El resultado Por así decirlo Y creo que fue Victoria Para quien No tengo la menor idea Para quien fuera Victoria Gente Esos highlights No me dicen Nada Gente Esos highlights No me dicen Nada ¿Qué? ¿Qué? De nuevo Otro bugazo En KSL Gente Claro Obviamente Dejan que la partida Termine Gente Dejan que la partida Termine Y cortan la transmisión Y después la resumen Cuando la partida Ya terminó Para el highlight Ah Fue partida Para el highlight Gente Así que se empata La serie a dos No tengo la menor idea Que acaba de pasar Gente Realmente No tengo la menor idea Fue un bugazo De la De la interfaz De observador Tal como lo vimos En la partida anterior Con los BCS Ahora simplemente Decidieron cortarla No más No dejen que se acumulen En BCS Cortarla Y mandarnos A los highlights Inmediatamente No tengo idea De qué pasó Fue victoria para el highlight De momento Dos a dos Se empata la serie Lo que hemos visto hasta ahora Es que ambos jugadores Están muy nivelados O sea Estamos en una situación De dos a dos No hemos visto Una situación De dos a dos Creo que ni siquiera En los mejores de cinco O sea En los mejores de cinco Todos se decidieron Tres a uno Tres a cero Fueron muy rápidos Gente Y ahora Estamos en una situación De dos a dos Está bastante pareja Y no hay nada más parejo Que Fighting Spirits O sea Es el mapa más balanceado Y más parejo Que hay en todo Brutua O sea Por eso mismo Les estoy diciendo Que el que gana En Fighting Spirits Yo creo que va a ganar Gente La siguiente Porque ahora El que gana esto Y gana la siguiente Termina KSL Gente Y se conona como campeón Si gana uno ahora Y después gana el otro Nos iríamos a un séptimo juego Gente En una situación De tres a tres Pero ahí tenemos A Rain Damas y Caballeros Dos a dos En empate En contra del jugador Que estamos viendo A continuación Que es Con el Terran de color azul En la esquina superior derecha Light Ahí lo estamos viendo Gente que ganó De manera bastante dudosa En la partida anterior Porque no nos mostraron Absolutamente nada Which race is the favorite In Fighting Spirits None And at the same time All of them Porque es muy Es muy Es muy ¿Cómo se llama? Balanceado Chat light Miren Oh que buenos Los carteles Gente Están muy buenos Los carteles Ahí están los caster En inglés No regret Rapid Arthosis Y tasteless Que bonito Gente Estaba muy bueno Ese Ese cartel De light Pero claro Es lo mismo Que les estaba diciendo Este mapa Es bastante Balanceado O sea No favorece a ninguna Raza en particular Simplemente Es puro skill Me atrevo a decir Es puro puro skill Puro puro skill El farol A ver ganando Eso no se creo que Sí Bastante cuestionable La partida anterior No alcanzamos a ver Pero bueno Si en KSL Nos dice que ganó Light Supongo que Él tiene que haber ganado Están con público en vivo Yo creo que ya el público Habría hecho sus manifestaciones Si no hubiese sido así Así que De todas maneras Quinta partida Al mejor de 7 Como les digo De nuevo Lo vuelvo a reiterar Me atrevo a decir Y mi predicción Es que el que gana En Fighting Spirits Va a terminar ganando Porque se ha visto Muy balanceada la cosa Ambos jugadores En un nivel Bastante similar Y el mapa Fighting Spirit Es el mapa Más balanceado que hay O sea El que gana El mapa más balanceado En una situación Tan nivelada Como estamos ahora Tiene el potencial Para ganar el torneo Al final del día Gente Que es lo que yo creo Que va a ocurrir Así que nada Sin mucho más que añadir Vamos a ver que va a pasar A continuación Un opening bastante estándar Por parte del jugador Rain Light Haciendo algo un poquito distinto A lo que hemos visto En partidas anteriores De hecho está haciendo lo mismo Que vimos en la partida anterior Que es abrir con un Vespeno Muy, muy Pero que muy, muy rápido En vez de abrir Con un centro de mando Primero Ojito que ese pilón Un poquito cuestionable De parte del jugador Rain Empieza a mandar rápidamente Su sonda a scautear Claro Estos mapas Los jugadores Los conocen increíblemente bien Se saben al revés Y al derecho Este mapa De hecho hay jugadores Con el jugador de brujas Que el único mapa Que juegan es Fighting Spirits Por lo balanceado que está Y por lo mucho que lo conocen Después le pones otro mapa Y no saben ni qué hacer Pero bueno Es la magia De Fighting Spirits Ojito que Efectivamente El jugador Light Sacó dos de sus VCs Del Vespeno Está mirando Ahora ojito que creo Que no está mirando de ninguno Ojito que no está mirando De ningún No, está mirando De un solo VCs El Vespeno Del jugador Terra Lo que quiere decir que Muy probablemente Abra con una sola Fábrica Y se expanda Después de eso Habrá que ver Qué va a hacer En este momento El jugador Light Empieza a movilizar ya Sus dos Marines por ahí Para ahuyentar la sonda Ve por ahí el pilón Rain No se está expandiendo Probablemente esté Esperando un poquito Para sacar Uno o dos Tragón Mala carga de singularidad Para recién expandirse Tener un poquito de seguridad Light De momento acumulando Mineral para poder expandirse Tiene los 100 Vespeno Ahora claro Está mirando de un solo VCE En ese En esa refinería Pero lo más probable Es que claro Plante la expansión ahora Con esos 400 de minerales Expansión Y después probablemente Veamos la segunda Fábrica De parte del jugador Light Es lo más posible Lo más coherente Con la VILORDE Que está haciendo En estos momentos Sale el primer dragón De la partida De parte del jugador Rain Lo empieza a movilizar A través del mapa Creo que es el primer dragón De la partida No tengo idea Que sea el segundo dragón De la partida Se encuentra por aquí Con unos cuantos Marines incautos Y creo que alcanzó A ver en la visión Que tenía ese dragón La expansión De parte del jugador Terran Así que teniendo Conocimiento De la expansión Del Terran Se tranquiliza un poco La cosa En el enlado de Rain Porque significa Que no se va a comer Un olina A una sola base De parte de Light Así que muy bien por él Simplemente la cosa Se tranquiliza un poco Y va a lograr Crear de una manera Un poquito más tranquila Cae por ahí El BC Scout Mientras sigue añadiendo Mientras sigue añadiendo Dragón Se el jugador Rain Empieza a movilizar Su dragón Ojito que este es el más perfecto Para empezar a adelantar Los dragones Y matar a ese tanque de asedio Que está ahí Porque no hay nada Para proteger ese tanque de asedio No hay ninguna barraca encima Y creo que hay apenas Dos marines en ese bunker Se viene la Robotics Facility De parte de Rain Están en precisión Sí, de hecho hay dos marines En ese bunker Solamente hay dos marines En ese bunker Y tal cual gente Empieza a adelantar Sus dragones Ojito que si cae ese dragón Sería muy malo para Rain Sobreviven los dos De momento Y no lograron llevarse El tanque de asedio Muy bien El jugador Light Manteniendo vivo Su tanque de asedio Y ojito con Rain Que si hubiera perdido ese dragón Habría sido un desastre En el early game Para el jugador Para el jugador Sabría sido un verdadero desastre Ahora Light Se empieza a movilizar A través del mapa Con dos tanques de asedio Y cuatro marines Vamos a ver Qué tanto daño Van a lograr hacer Porque claro Hay una cantidad bastante decente De dragón Pero había apenas cuatro Y hay uno que está literalmente En coma Está al borde de morir Se moviliza una sonda Por aquí para escautear Al terra No creo que lo haya visto Ese ejército Vamos a ver si este asedio Este push Bastante rápido De parte del jugador Light Es suficiente O no Porque empieza a movilizarse A través del mapa Gente Les borra los escudos Muy rápidamente Ahí está el dragón Que está en coma Gente Va a morir muy 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 rápido Ese dragón De momento no hay focus A los tanques de asedio Gente Empiezan a llegar por acá Le hacen focus a los marines Cae otro dragón más Hay un tanque de asedio Que está a punto de morir Pero lo saca muy muy rápidamente El jugador Light Va a morir otro de los dragones Gente Se colocan unas cuantas minas Por aquí conectan en contra De los tanques de asedio Conectan en contra de los dragones Mejor dicho Y el otro ya también Está a punto de morir No sin antes Llevarse a otro dragón Y este está uno de vida Gente Lo va a matar Uff De un solo hit Este buitre Y ahora sí que están Serios problemas El jugador Rain Porque no tiene defensa Van a colocarle una cantidad Bastante grande de minas No va a poder minar Y está perdiendo mucho tiempo De minar gente aquí En la base natural Muy bien el micro Por ahí con las ondas Manteniéndolas siempre En el high ground Para que no se las maten Ahí le acaban de matar una Pero no es mucho que digamos Realmente en estos momentos Rain Están serios problemas Si Light tiene la partida Gente por el mango Gente El saltén por el mango Eso es lo que quise decir Uy Dios mío Eso sí que fue malo Eso sí que fue malo Gente Porque ahora pueden subir Por la rampa libremente Estos dos buitres Muy bien Muy bueno el micro Ahí de parte del jugador Rain Pero claro Eso no tenía que haber pasado Gente Esos dos dragones No tenían que haber muerto Fue bastante malo Lo que pasó ahí En estos momentos Rain tiene una desventaja Tiene una desventaja brutal En estos momentos En cuanto a ejército Gente Muy 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 fea La desventaja que tiene Menos mal que logró sacar Un observer Para limpiar un poquito ahí Pero ahora mismo Como les digo Light tiene la sartén Por el mango En Fighting Spirit El movimiento que hizo Fue muy muy bueno En contra de Rain Muy muy bueno gente Nuestro amigo el lluvias Está en serios Serios problemas Triple gate man Sin más Triple gate ¿Qué es un triple gate? ¿Se come un triple gate? No tengo la mínima idea Nunca he visto en mi vida Un triple gate gente ¿Qué es eso? Eso significa desesperación Gente por parte del jugador Rain Empieza a colocar Una robotic super bait Para dropear gente A Reavers Esperando Un milagro gente Esperando un drop bueno Ojito que le están Percibiendo por aquí El observer Esperando para tener Un scan Para eliminárselo Lo más rápido posible Esos observers son cruciales Para que no llegue a ciegas Gente El drop de Reavers Pero uff Ojito Miren la cantidad De fábricas En estos momentos Por parte del jugador Light Se viene una line A dos bases Light Olin a dos bases gente Light sabe la ventaja Que tiene en estos momentos Sabe la cantidad de dragones Que mató Y se viene una line A dos bases gente Esa cantidad de fábricas Tiene escrito por todas partes Olin a dos bases gente Vamos a ver si Light Hace una line A dos bases Efectivamente Y logra eliminar a Rain Porque se ve Se ve Se ve por todas partes Se ven por todas partes Las intenciones Que tienen en estos momentos El farolas gente El farolas Con sus intenciones De un olin A dos bases No tienen la mínima intención De tomar una tercera Se viene un olin A dos bases Y esto es Fighting Spirit Ese olin Va a doler gente Va a doler Se movilizan unos cuantos dragones Para interceptar Lo que puedan Para agarrar Lo que puedan agarrar Pero hay tanques de asedio gente Hay detección Le van a matar probablemente Los Cerber por aquí No sin antes hacerle daño Al Goliat Y se viene un olin Gente Se viene un olin Se viene un olin De parte de Light Vamos a ver Si Rain va a poder parar Este olin O no Esas tropas por ahí Afuera del mapa No son muy buenas De parte del jugador Rain Van a alcanzar a ver El olin Cuando se movilice Y ojito Que esos pilones También son bastante Malos Para Rain Por el daño de área De los tanques de asedio Va a tener que Retroceder Va a tener que tirar Un poquito Va a tener que tirar Incluso aún más atrás Sus tropas Para defender Porque claro Esos pilones Con el daño de área Van a hacerle daño A las tropas que estén ahí De parte del jugador Rain Así que va a tener que retroceder Aún más Mientras le matan Esos tres pilones Y probablemente Queda con bloqueo de suministros Así que ojito Hay una gran cantidad De tanques de asedio Esa gran cantidad De fábricas Como les dije Grita a olin A todas partes Le bloquean por ahí Cualquier intento De tomar tercera Al jugador Rain Le ponen un par de minas Por ahí Y no va a poder Colocar un nexo ahí Y empieza a añadir Sus propias Gran cantidad De gates Pero ojito Que le acaban de matar Tres Cuatro sondas Gente Probablemente una quinta Cinco sondas Le acaban de matar Al jugador Rain Ojito Que está recibiendo Una cachetada Tras otra El pobre lluvias Gente Y ya hay una gran cantidad De ejércitos De parte de Light Hay una gran cantidad De ejércitos De parte del jugador Light Y empiezan a movilizarse A través del mapa Empiezan a movilizarse Justo al mismo tiempo Que Rain Se empieza a movilizar Le acaban de cautelar Al ejército por aquí Con ese scan Probablemente vamos a ver Ambos ejércitos colapsar Muy muy Que pero muy pronto Si es que no Si es que uno de los dos No ha decidido retroceder Pero aquí si bien El drop de River Está masicadero De parte del jugador Light Hay torretas de misiles Por todas partes Así que le va a ser Muy difícil maniobrar Está empezando a avanzar Poquito a poquito Con la detección El jugador Light Y esto es literalmente Un poquito más De lo que vimos En la segunda Partida Solo que con una ventaja Bestial De parte del jugador Light El drop de River De este momento No hizo absolutamente Nada Gente Nada Quizás lo vaya a ayudar Un poquito Contra los bitres Es muy posible Pero de ahí Le denogaron Con esa Con esos dos bitres Le denogaron La tercera Rain Atrasarse más todavía Con la tercera No es bueno Ya hay una gran cantidad De goliaths Hay más uno Ojito con esa river Que de momento Para los únicos que sirven Es para matar Para matar minas Y ahora sí Continúa movilizándose El grueso De el mech Terran Light al minuto 10 Con ventaja De suministro Gente De nuevo Se fuman Uy Le matan instantáneo A toda la A una de las Rears Rain Simplemente dice GG Porque no tiene nada más Que hacer gente Y eso viene a dos bases De parte del jugador Light Muy pero muy bueno Muy sólido De hecho Ni siquiera se lo comió Rain Porque sabía lo que tocaba Gente Simplemente sabía lo que tocaba Dijo GG Y es victoria para el Farolas El cual por primera vez En esta serie Está 3 a 1 En contra De Rain Match point Para Light Quien lo diría gente Match point Para Light O sea Si gana la próxima Se acaba todo Y es victoria para el jugador Terran En KSL Se convierte en campeón De la temporada 4 De KSL Así que está bien Light Por si no se nota mucho Ya Les recuerdo gente Que si en estos momentos Que si en estos momentos Gana Light Se acaba todo Y queda coronado Como campeón De la temporada 4 De KSL Si gana Rain Nos iríamos a un séptimo juego 3 a 3 Y el que gana ese séptimo juego Queda como campeón Así que vamos a ver Que va a pasar a continuación Rain versus Light El mapa es Neo Silphi Y está a punto de empezar Ya la sexta Y potencialmente Última partida De la temporada 4 De la Korean Starcraft League Estoy muy emocionado gente Estoy muy nervioso Porque aquí se puede acabar todo Este es el primer match point Que tenemos de la final Uy Y se viene gente Aquí está el opening La cinemática De inicio Los cubos Rubiks Sin ningún color Rain versus Light ¿Por qué nunca tiene audio Esta parte gente? Me pregunto yo Ese pequeño videíto Que muestran siempre Al iniciar de las partidas Bueno si no sé yo Me imagino que menos Van a saber ustedes Oh Neo Silphi Gente Neo Silphi Del mapa más random Que hay El mapa donde Todo puede ocurrir El mapa de 3 posiciones Donde todo puede ocurrir Para esta sexta partida Damas y caballeros Vamos a presentar a nuestros jugadores Jugando en la parte superior A las 2 en punto Tenemos al actual campeón De KSL 3 a 2 Por debajo de su rival A Rain Ahí lo tenemos gente En pantalla Y aquí en la parte inferior Izquierda de la pantalla Con el Terran de color azul 3x3 a 2 Encima de Rain Tenemos nada más Y nada menos que al buen Farolas Es el Terran Light Buscando hacerse con el campeonato It's me Rain Me tienen ahí un cartelito A Rain por ahí El otro no tengo idea A quien apoyaba Pero Sabemos que apoyaba A los eSports Ah ¿Vieron como me la saqué esa? Muy buena ¿Vieron esa ocurrencia? Muy buena Ya Vamos a ver que va a pasar A continuación Se viene a Rain Empieza a colocar su primer pilón De la partida Voy a castear absolutamente todo Voy a castear Pero todo 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 Coloca su pilón El pilón empieza a transposicionarse Directamente desde Ayur Posiblemente desde Shakuras Y empieza a caer ahora mismo En el mapa Que es Neo-Sylphid Light De momento Está colocando por ahí Su Supply Depot Detrás de la línea de minerales Mientras empieza Y continúa con la creación De BCS Final set 6 Dice arriba en pantalla Ahora mismo Rain Empieza a movilizar su sonda Y coloca que es Una gateway Ojito que está colocando Con gateway Un opening bastante estándar De parte de Terran Perdón De parte de Protoss Descartamos inmediatamente Cualquier tipo de Cannon Rush Cualquier tipo de proxy Ya que colocó la gateway En su base Y se viene Barraca de parte del jugador Light De momento todo bastante estándar De momento todo bastante tranquilo Por parte de ambos jugadores El posicionamiento De esa barraca Quizás es un poquito atrevido Quizás un poquito agresivo Pero nos quiere decir Claro Que planea tomar Una natural Vespeno de parte del jugador Rain No lo mismo de parte del jugador Light El cual No está tomando su Vespeno Simplemente decide Scrautear Mientras tanto Vamos a ver si ahora Toma el Vespeno o no O si decide abrir con una expansión rápida De momento lo que le ha funcionado A Light Es abrir con un Con Vespeno Gente Eso es lo que le ha estado funcionando A Light Ambos jugadores Empiezan a habilitar sus VCE Y su sonda Respectivamente Scout No está tomando Vespeno En el jugador Light Así que se va a expandir rápido Va a ser una expansión rápida De parte del jugador Terran Podríamos irnos potencialmente A un séptimo juego Podríamos irnos potencialmente A un séptimo juego Gente No hay expansión De parte del jugador Light No hay nada De parte del jugador Light Se encuentran por aquí Los obreros Scouts Hay un Command Center Por aquí Que se está empezando A construir De parte del jugador Light Bien por parte suya Y se viene un Ah Depósito de suministros Para gualearse Y el búnker Me pregunto yo ¿Dónde está el búnker? Ojeto que Light Está al límite De quedarse con bloqueo de suministros Está al límite De hecho ahora mismo Está con bloqueo de suministros Está con bloqueo de suministros Light Cancela el Marine Para añadir Otro VCE Ojeto que lo acaban de ver acá Final de KSL Bloqueo de suministros Cancela el Marine Para construir un segundo O otro VCE más Gente Se viene por aquí el VCE Scout Probablemente no No guardaba muchas esperanzas De que ese VCE sobreviviera No hay nada en la base Del jugador Rain Empieza a involucrarse por aquí La sonda Vamos a ver si logra entrar o no Ve lo que tenía que ver Que es la expansión De parte del jugador Light Y simplemente retrocede No hay mucho más que ver De hecho no hay nada más Para ver Y ojito Ah lolo Ojito con ese pilón Que ya me había asustado Pensé que era Proxy Pero no Tranquilidad De momento Tranquilidad Se coloca el búnker De parte del jugador Light Ya no hay bloqueo de suministros Está con tres VCEs en el Vespeno Vamos a ver si los quita o no Una vez empiece a colocar ya Lo que es el centro de mano Probablemente no O sea La fábrica Probablemente no los va a quitar Ya teniendo la expansión Dudo mucho que vaya a quitar sus VCEs en el Vespeno De hecho no lo está haciendo Está colocando la fábrica por ahí Y mantiene sus tres VCEs en el Vespeno Eso se hace por lo general Para expandirse un poquito más rápido De lo normal Cuando abres con fábrica Pero cuando no abres con fábrica Y abres con el centro de mando No hay ninguna razón Para quitar tus VCEs en el Vespeno No hay ninguna razón A menos que quieras hacer un Olin Ya demasiado brutal Pero si no Simplemente mantienes tus tres VCEs en el Vespeno Y macreas tranquilo Que potencialmente podría abrir Gente para esto Para una doble fábrica Específicamente para esto Una doble fábrica Ojito que esta Proxy fábrica No, no voy a mentir Gente, es muy buena esa Proxy fábrica Es muy muy buena O sea, no Rain no se espera esto Pero ni por si acaso Pero ni por si acaso Y va a llegar un momento En la partida Donde Rain va a tener Casi todos sus Dragoons Y quizás todos los celos Que tenga Molestando por ahí ese Bunker Y van a colarse Y no van a colarse Un par de buitres A la base de Rain Y le van a matar todo Ese yo me imagino Que debe ser el plan de Light En estos momentos Ese me imagino yo Que debe ser El plan de Light En estos momentos Le matan por ahí El VCE Scout No alcanza a ver mucho No alcanza a ver la Ciudadela Algún tampoco Así que no va a ver los DTs A menos que caiga de momento Uno de esos Uno de esos Scans milagrosos De parte del jugador Light No sé si va a ser el caso No sé si va a ser el caso o no Pero aún así Veamos Porque empieza a desarrollar Tecnología de tanques de asedio Probablemente para despistar al rival Pero es que miren Es lo que les digo Está movilizando Todas sus tropas Rain A la base de Light Para molestar Claro Esto es clásico De protos contra Terran Esto es lo que hacen Los protos contra Terran Movilizan sus Dragoons Para hacer la mayor cantidad De daño posible Bla 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 Forzar esto Quizás matar uno o dos VCEs Y miren Miren Ese Dragoon Ni siquiera se molesta En atacar al VCE Ni siquiera se molesta En atacar al VCE Y eso gente Va a ser la caída Me imagino yo Para el jugador Rain Si es que le funciona Lo que está pasando En estos momentos Si es que le funciona De momento no está viendo Gente los archivos templarios No está viendo Ningún tipo de tecnología Muy bien El jugador Rain parejo Escondiendo sus propios Archivos templarios Pero ya salen Los primeros buitres Gente Y hay dos buitres A través del mapa Están viendo ahora El tanque de asedio De momento no sospecha Absolutamente nada Está colocando un par de pilones Pero aún así Se van a lograr Colar gente esos buitres Y hay dos Se viene un tercero Y está listo De hecho el tercero Imagino que debe venirse Un cuarto de camino Incluso Y vamos a ver que tal Están reparando este bunker Con absurdamente todo Se probaron unas cuantas Torredas de misiles Por si acaso Y se cuelan los primeros Dos buitres De la partida De parte del jugador light A la base de Rain Vamos a ver cuántas kills Se van a alcanzar a llevar Porque de momento Lo único que tiene para defenderse Es un solo dragón Gente Se llevan dos Tres Uy ojito que esa no logró conectar De momento se llevan tres Se interrumpen todo el minado De la principal Hay un par de tanques de asedio Por aquí intentan hacer daño A los dragones Y sigue sin minar la principal Ojito que se van a llevar Una cuarta Y probablemente una quinta sonda Por ahí Matan esa Esa debe estar a un solo hit De hecho ahí está Ya está muerta No hay absolutamente nada que hacer Salen los dos primeros DT de la partida De parte del jugador light Y ahí ya hay detección gente Ese es el gran problema Ya hay detección de parte de light Hay otro por acá Y tiene seis kills Ojito Siete kills Ese buitre gente Gente Hicieron mucho daño A esos buitres En la economía de Rain O sea De momento no está mirando En la principal Fíjense en el minimapa No está mirando nada En la principal El jugador rain Invirtió una enorme cantidad De recursos en DTs Y más encima El cochino de light Tiene detección en su base Tiene detección en su base Y que esos DTs no van a hacer nada Y sigue mandando por aquí DTs O sea perdón Ojito que si conectan Y ya saben lo de los DTs gente Ya saben lo de los DTs Está lleno de minas Esta base No me lo puedo creer Esto es un desastre Esto es un verdadero desastre Siguen matándole sondas Sigue interrumpiéndole el minado por ahí Caen los DTs En la principal del jugador light Ya Eso es bastante bueno para Rain Caen los DTs En la principal del jugador light Le interrumpen todo el minado Le van a matar Probablemente todo por ahí Intentan avanzar de momento Lo que son los dragoons Pero si hay la misma cantidad De tanques de asedio Que de dragoons Van a ganar siempre los tanques de asedio Están interrumpiendo mucho estos DTs Empieza a colocar un poquito de detección Unas cuantas torretas de misiles Por ahí retoma De momento el minado De la base principal El jugador rain Vamos a ver si light Logra retomar Claro La minería de la base principal No hay academia Que yo sepa No hay detección Ojito que no está a rango Está casi al filo del rango Esa torreta de misiles Por ahí Pero se está demorando mucho En minar el jugador light Quizás se le esté devolviendo Un poquito la mano Pero creo que esas minas Están conectando Si Oh dios mio Esas minas conectaron En contra de los templarios de rain Esas minas conectaron En contra de los templarios de rain De momento light Todavía no está minando gente Todavía no ve un mineral Por ahí el jugador light Ahora mismo si lo está viendo Porque tiene detección Está avanzando de a poquito Un poquito en cuanto a detección Se refiere En especial con esas minas Pero claro Lo va a dejar con un bloqueo De suministro bastante pesado Le está matando muchos supply tipos Y esto si que es bastante molesto Gente Muy pero muy 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 molesto O sea Más encima de que no está minando Y tiene que reparar Los tanques de asedio Le están eliminando Por ahí lo que son Los depósitos de suministro Que va a tener que Destinar más BCE Y más mineral gente A remoner el enorme bloqueo De suministro que tiene Así que me atrevo a decir Que quizás Rain se compuso un poco Pero aún así Está por detrás En suministro gente Está por detrás En suministro Al minuto 8 Eso jamás Eso no había pasado Hasta ahora en la serie Gente No había pasado Hasta ahora en la serie Vean como le ponen minas Por ahí Se viene Academia Para tener detección Me atrevo a decir Que está un poquito Más nivelada la cosa Ahora Vamos a ver Si este drop de Revers Logra conectar o no Porque si conecta Va a ser bastante bueno Para el jugador protos A ver qué tal No de momento No conecta absolutamente nada No dropea nada Simplemente se devuelve Con ese transbordador Le molesta un poquito Por ahí la tercera base Al jugador rey No quito que una tercera base Solamente de mineral Por lo tanto Podría significar Una composición de equipo Un poquito más centrada En lo que es Dragoon Celot Y al mismo tiempo El jugador light Empieza a tomar Su propia tercera base Se añaden unas cuantas gates Más de parte del jugador light Y es tal cual Como les decía Gente Es una Composición de Dragoon Celot Claro Con el clásico Drop de Revers Obviamente Creo que hay un Hay un par de bebés Todavía ahí en la base El problema es que Hay muchas minas Y eso sí que es un problema Le van a matar por aquí Un Un supply bipod Un Bce por un DT No es nada Uy Ojo que hay minas por ahí Ese DT tiene 8 kills Lento pero seguro Ese Ese Creado de la tercera base Llevan tanque de aseo Le matan al DT Logra interrumpir también Lo que sea que haya estado construyendo ahí Probablemente una Una armory Y ya con eso Salva su tercera base El jugador rain Interrumpe y retrasa La tercera Da al jugador light Ahora sí me atrevo a decir Un poco manipular la cosa Pero de nuevo Le acaban de encontrar Otra cantidad de sondas Al jugador rain En una transferencia Le matan dos más Al parecer Empieza a añadir fábricas De momento Light Se viene Science Diesel Para contrarrestar un poquito Los drops Y siguen interrumpiéndole La tercera al jugador Uy ojito 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 Que paseo por ahí Cayo encima del Del celote ese Pero hay ánima gente El problema de la ánima Es que claro Va a alcanzar eventualmente El transbordador Y no Simplemente se le haga parir El transbordador Sabe que se viene Una gran cantidad de dragones Listos para defenderlo De momento Bastante nivelada la cosa Vuelve a tomar el liderazgo Del suministro El jugador rain 113 en contra de 88 Se intenta con la fraquen DT Se sacrifica para eliminar Un buitre No es mejor de los tradeos Pero por lo menos Es mejor que nada Y ahora van a limpiar gente A estos dos buitres Que están por acá Intentando interrumpir la Cuarta base Me gusta que se me pare Tomar una cuarta base Hay una gran cantidad De gates De parte del jugador Rain Era muy buena la idea Gente Si Light no hubiera hecho Ese proxy Estaría muerto En este momento Porque colaron Muy bien Esos DT De parte de rain Al mismo tiempo Si rain No hubiera hecho La de los DTs Estaría muerto Ahora mismo Gente Fue el cheese Contra el cheese Hizo que los dos quesos Se cancelaran entre sí Y eso es lo que ha Lo que ha hecho Que esta partida De momento Derive a macro game Gente Uy Ojito Que había otra river Dentro de ese Transportador Y ese transportador Está muy bajo de HP Muy muy bajo de HP Creo que conviene Hacerse otro Gente Creo que es muy Conveniente Hacerse otro Si bien Stargate Esperemos Esa cuarta rápida Me dice Que podríamos ver No Que está sacando Demasiada gates Está sacando Demasiada gates Así que no creo Que saque carriers Es muy poco probable Que saque carriers Por la gran cantidad De gates Que está sacando En estos momentos Rain Pero aún así Podría equivocarme Lo digo por la cuarta base Porque está tomando Una cuarta base Para tener una tercera Con vespeno Serían tres bases Con vespeno Y una de minerales Eso también podría ayudar A sustentar un poquito La economía Para carriers Pero no Si tiene un solo Stargate Lo más probable Es que vaya por árbitro A menos claro Que después añada Un segundo Stargate Y el faro de la flota Pero no así Sería complejo Si está Tribunal árbitro Gente Es por la cantidad De gateways Que tiene Gente Tiene demasiadas gateways Como para querer ir Por carriers Esa cantidad De inversión Dice Árbitro Por todas partes Vamos a ver Si los árbitros Le funcionan Una vez más Al jugador Rain Porque recordemos Que si Rain Pierde esto Se acaba KSL Temporada 4 Y se corona Como campeón El jugador Light Y sigue añadiendo Gateways Rain Ojito Ojito Con la gran cantidad De gateways Que tiene O sea Nos está escatimando En gasto Gente Nos está escatimando En gasto Y se viene Drop de parte Del jugador Light Ojito con este drop Que podría ser un desastre Para Rain Su economía Ya ha sido tocado Gente En la partida Y ha sido bastante Molestada Por así decirlo Su economía Bastante hostigada Esa es la palabra Que estaba buscando Hostigada Su economía Y este drop Gente Si le hace mucho daño Aunque tenga 4 bases Ojito Que nunca había visto Esa parte del mapa Está muy bonita Hay un cañón de fotones De todas maneras Hay un cañón de fotones De todas maneras Hay un DT también Por ahí Le van a ver Los árbitros Y todo Y va a empezar Simplemente a descargar El drop por acá Dos buitres Y un tanque vacío Vamos a ver cuántas kills Se alcanzan a llevar Porque acaba de morir Una sonda Mueren de un hit La sonda En estos momentos De la partida Rain empieza a movilizar Su ejército A través del mapa Igual No hace en el más mínimo Demande de defenderse Se defende Pero entretanto Con cero No es el mejor tipo De defensa que digamos Mucho menos Para perseguir Dos buitres Pero aún así Gente Los buitres Van a terminar Muriendo eventualmente Quizás a manos del DT Porque el DT Los mata de dos hits Pero ahora si se moviliza Gran parte del ejército De Rain Hay una enorme cantidad De tanques vacío Estos no van a hacer Absolutamente nada Van a ser vaporizados Incluso antes de que lleguen A rango De momento Ninguno ha logrado Atacar Ahora si Recién están empezando A atacar Pero la river Ojito con la river Que le hace mucho daño A los tanques de asedio Pero aún así Lograron defenderse Muy Sobradamente Los tanques de asedio Y ya con puro dragón No conviene meterse ahí Porque los tanques de asedio Destrozan dragón Como quieren El drop en la principal No creo Creo que pasó Sin pena ni gloria De parte del jugador Light Pero perdió Muchos celos De una manera sin sentido O sea No fueron tantos Los tanques de asedio Que perdió Hoy Ojito que se viene Otra base más Una quinta base Por parte de Rain Ninja Muy por debajo Gente Y se viene otro drop Más de parte del jugador Terra Le matan por ahí A uno de los tanques de asedio Y lo único que alcanza A matar gente Es una No Ojito que se está llevando Una gran cantidad de sondas Y de hecho Ahora le van a empezar A dropear Buitres en esa base Y van a interrumpir Completamente El miedo Le mataron todas Y cada una De las Sondas que tenía En esa base Ahora se puede asediar Muy cómodamente El tanque de asedio Va a dejar a dos Buitres por ahí Para que hagan el trabajo Ojito con esas minas Que conectan Ojito que no conectaron Las dos gente Conectó unas horas Y así no habría sido Un verdadero desastre Todas sus bases En estos momentos Del jugador reina Esos tropes Están haciendo un desastre Le mataron muchas 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 sondas Le está costando mucho Defenderse por sus propias Defensas de hecho Con esos celos Y de momento Los celos ni siquiera Están alcanzando a atacar Mueren antes de que lleguen A la línea de tanques de asedio Gente Está muy fea la partida En estos momentos Para el jugador protos Ya hay un árbitro gente Esta base No me gusta mucho Esa base de hecho Pero Menos mal que existe Ahora mismo Porque le reventaron Todo lo que tenía En la cuarta gente Menos mal que existe Esa quinta Vamos a ver que va a pasar A continuación Empiezan a plantarse Unas cuantas minas Ojito que esas minas Ojito que hay una gran cantidad De sondas por ahí De momento Light ignorando a las sondas Muy bien el jugador reina Haciendo retroceder sus sondas Para que no mueran miserablemente Y está lista La transferencia de sondas A la sexta base Mientras tanto El jugador reina Se moviliza con su ejército Por ahí Resguardando un poquito Las defensas de su cuarta base Ya tiene una gran cantidad De ejército 187 de suministro Contra 163 Si hay un momento Para atacar es ahora Porque atacar a un Terran 200-200 Nunca ha sido buen negocio En StarCard Brutal Hay una gran masa roja De parte de Rain Movilizándose a través del mapa Está guardando un poquito De energía por ahí Para colocar esos Temibles Prisiones de Stasis Gente Y se viene el ataque A la tercera base Hay apenas dos tanques vacíos Pero llega una gran cantidad De buitres Los cuales desintegran En cuestión de segundos A todos los Celots Que empiezan a llegar No alcanzan ni a atacar Los Celots Cuando ya están Completamente desintegrados Cae una presión de Stasis Bastante buena Que entorpece mucho El paso de los tanques de asedio Pero ahora no hay ni Celots Gente No hay nada que tanquee El daño para estos dragones Así que los dragones De momento van a tener Que retroceder Y siguen llegando A los cuantos Celots Pero acá hay una gran cantidad De dragones No hay mucho daño Cae un Defense Matrix Increíblemente bueno Rodean por ahí Los Celots Pero ni siquiera alcanzan a atacar Son más que nada Carne de cañón Para que los tanques de asedio Se maten entre sí Defiende increíblemente bien El jugador Light Rain Mandando sus tropas A una muerte segura No está haciendo absolutamente nada No está matando Ni siquiera tanques de asedio Creo que perdió uno o dos Por ahí el jugador Light En contra de una gran cantidad De Celots Gente No está favoreciendo A Rain Esos trades No lo está favoreciendo Pero para nada Lo está pasando muy mal Gente Ojito Con ese I en pique Podría caer encima De ese De ese árbitro Se viene una sexta base En estos momentos Para el jugador Rain Sexta base Ya Quinta con Vespeno Mientras siguen avanzando De momento Una gran cantidad de dragones Sigue empecinado Con tomar esa tercera Light De momento Veinte de suministros Por arriba del rival Y ya tiene el más dos Gente Ya hemos visto lo que pasa Cuando el Terran alcanza El 200-200 Con más dos de ataque Gente De hecho ya se viene De camino El más tres Y ya cuando llega 200-200 Con más tres Ya hemos visto esta película Antes gente Y sabemos que no termina bien Para el buen Propos Gente Para el buen Lluvias El Farolas Se moviliza con todo Lo que tiene gente Tiene un gran ejército Se nivelan un poquito Los suministros Es un poquito más rápido Para el jugador Rain Aumentar los suministros Porque tiene gates Claro Los celos se crean más rápido Que los tanques de asedio Ese tanque de asedio Tiene cinco kills Y ya tienen el más tres de ataque Ya hay más tres de ataque Damas y caballeros Ya hay más tres de ataque Y se viene una confrontación Bastante pronta Gente Porque se empieza a movilizar El ejército de Arran Ya está con todo Movilizándose 185 de suministros Tiene un bisel Tiene gran cantidad Tiene varios bisel De hecho Tiene gran cantidad De tanques de asedio Y lo más importante Tiene una gran cantidad De buitres Gente Los buitres hacen que Desaparezcan en cuestión De segundos Ni siquiera con minas A puro autoataque Desaparecen en cuestión De segundos Los celos Del jugador Rain Y sin celos Quedan muy expuestos Ojita que le cayó Un I en pie A ese árbitro Y el otro Todavía no tiene Energía para una prisión De estas Es un gran problema Que no tengan energía De sus árbitros Miren ahí Están las cámaras De ambos jugadores Empiezan a llegar Por aquí Uy le cayó un I en pie Le cayó un I en pie A ese árbitro Que tenía prisión de estasis Fue muy mala Esa prisión de estasis Simplemente cayó Encima de buitres Y empiezan a colapsar Ambos ejércitos Damas y caballeros Llegan los celos Por la parte de arriba Tienen un posicionamiento Bastante bueno Pero caen inmediatamente Una gran cantidad De dragón Se desploman Los suministros De parte de ambos ejércitos De momento no se ve muy bien Quien está ganando Pero hay una gran cantidad De tanques de aseo En la parte de atrás Gente esa cantidad De dragón no tiene nada Que hacer Es GG De parte del jugador Rain Victoria para Light El cual se corona Como campeón De la temporada 4 De KSL Ahí lo tiene gente En pantalla A la actual Campeón de KSL Light Con un Terran De macro Impecable No pudo hacer mucho Al respecto Al jugador Rain Mejor dicho Simplemente se salió De control No pudo hacer nada En contra de esa Gran cantidad De tanques de aseo No pudo hacer nada En contra de esa tercera No fue problema de macro No fue problema De absolutamente nada Simplemente Light fue superior Y logró asegurar Su victoria 3 a 2 En contra de Rain Muchas felicidades Al actual campeón De KSL Ahí lo tiene gente Light Actual campeón De KSL Ahora nos preparamos Para ver La ceremonia Gente Que es lo Lo más importante Por así decirlo Obviamente lo más importante Son los juegos Pero claro Vamos a ver la ceremonia Cómo se le entrega El trofeo Al buen Light Gente El gran Farolas El gran Farolas Champion Ahí lo tiene gente Champion Light Mejor conocido Como el Farolas Actual campeón De KSL De momento no ha llorado Yo quiero que llore Yo quiero que llore Le acaban de entregar El micrófono Le dan un poquito De instrucciones Para ella Ándate nomás Ándate nomás Ándate nomás Agarrar tu cuestión Y empieza a movilizarse Al centro del escenario Donde lo espera Su muy Muy hermoso Trofeo De KSL Reverencia al público Y agarra su trofeo Su muy merecido Trofeo Gente No puedo tomar Pregunta Si tomalo Ah no Estaba dejando El micrófono asegurado Y ahí está gente Ahí está el trofeo De KSL Ahí tienen Damas y caballeros A Light El campeón De la temporada 4 De KSL Qué hermoso Gente Vamos a ver Si llora O no llora A su apuesta Gente Llora O no llora Ni le quitó El micrófono Le quitó El micrófono En el momento No está llorando No tengo la menor idea Que está diciendo Porque nos mutearon El audio De los micrófonos No podemos Ni siquiera Traducirlo De hecho Lo único Que pueden traducir Los caster En inglés Todos los demás Idiomas Incluyendo el ruso No pueden traducir eso De hecho No sé Qué más idiomas Transmiten KSL Sé que en ruso Se transmite KSL Por el grupo En que estoy En Discord Estoy con los caster Rusos Creo que también Con los caster En inglés En Discord Y los demás idiomas No tengo la menor idea Gente Lo puedo saborear Dijo No tengo la menor idea Que estaré diciendo Realmente Es una pena De hecho Da lo mismo Incluso En que nos dieran el audio No sé coreano Así que tampoco Podría traducir bien Lo que está diciendo En este momento El jugador light Probablemente expresando Sus sentimientos De que le costó mucho De que no se lo esperaba De que se preparó Bla 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 Así que Ahí está gente Felicidades Al actual Campeón de KSL Muchas gracias A todos por ver Muchas gracias Por acompañarme En esta aventura De castear KSL Esto es la primera vez Que me toca castear Un campeonato grande Como es este Muchas gracias A la gente de Blizzard Por darme la oportunidad Espero que a todos Les haya gustado Espero que Les hayan gustado Mis comentarios Que les haya gustado Mi casteo gente Como les digo Es la primera vez Que hago esto Y nada Es una oportunidad Bastante maravillosa Que me dieron Espero haberla aprovechado Bien Y espero gente Que se renueve Para la temporada 5 De KSL Y potencialmente Para ASL La Africa Star League Muchas gracias A todos por acompañarme De verdad Se los agradezco De todo corazón La verdad Cuando me dijeron De Blizzard Que esto podría ser Porque claro Primero me dieron Las replays De la temporada 3 Como para evaluarme Por así decirlo Mientras Las iba subiendo No sé Ojalá que les guste Como lo hago Ojalá que les guste Ojalá que la gente Le dé like a los videos Y todo Para que vean Que hay comunidad latina De StarCraft Bloodborne Y bueno Aquí estamos gente En la gran final De KSL De nuevo Les vuelvo a decir Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias gente Por estar ahí Video tras video Dando like Suscribiéndose Apoyando el canal Apoyando los streams Apoyando a la comunidad latina De StarCraft Bloodborne Que realmente Somos todos nosotros Los que hacemos Todo esto posible Así que muchas gracias gente De verdad De todo corazón Se los agradezco Y al final Light No lloró Que decepción Pésimo servicio Gente Yo quería que llorara Ahí está llorando ¿No? Se va a poner a llorar ¿O no? No puedo creer Lloró en la semifinal Y no llora en la gran final Ahora que ganó ¿Cómo es posible? ¿Alguien me explica eso? No Parece que no va a llorar Así que gente Bueno me voy a despedir Para los de YouTube Muchas gracias por ver Muchas gracias por acompañarme Aquí en esta travesía Que ha sido KSL temporada 4 Espero que nos veamos En las próximas temporadas Y nada Hasta la próxima gente Adiós